En ponencia que me da que no me lo dice en la boca La cara me lo dice en la boca La cara me lo dice en la boca Pero... Que láctima que diga que no me lo dice en la boca Maldado No me lo ibas a decir Que vas a poner la cara con mis mapas Que las sos gilipollas Vas a pagar mis muertos En tus muertos me cago yo mil veces Gilipollas que tengo a mi padre reciente muerto Es un normal Ahí, ahí, en tu padre me cago yo A mi padre te cagas tu Me cago en tus muertos Si No, es que si lo tuvieran en persona me cago en la vida y lo mato Lo mato A su normal maestro Que te estas metiendo porque no lo sabes gilipollas De manera de divertirse esta Meterte con la gente de esa manera es un normal Tu padre me cago yo retrasado Que mi padre retrasado eres tu A lo que te dedicas gilipollas Eso es lo que haces Un retrasado pero bien gordo Va a cagar en mi padre reciente Oya Pero, pero para que le sigues el rollo a un troll Si solo le mola meter mierda Yo es que no entiendo por que lo tomes en serio tío Le haces que se divierta a tu costa Pero bueno No te digo que sea A mi cosa pero que saca a mis muertos Que tengo mi padre reciente Que eso es lo que yo Que yo entiendo Que yo entiendo Que sean feliz Que Dios te vende Que yo entiendo Que yo entiendo Que yo entiendo Que yo entiendo Que quiere, que yo entiendo ¡Sus mamá! ¡Que te presta y pegas los papelitos a cristal en vez de la cara! ¡Qué sos! ¡Buen día! ¿Qué tal? Yo unos días sin dormir ¡Tengo una cosa! ¡Pero de la ostia que te doy te he visto de torero, idiota! ¡La ostia que te doy yo te vuelvo reversible a ti! ¡Sus mamá! ¡Oh fukou! ¡Hstia me encanta! Esto es como una pelea de gallos en el Rap ¡Vavísame que tenés que me Capella a casa! ¡Eh! Oxidón.. ¡Eso es una pelea de gallos! ¡Que si me devo ya! ¡Que no me he enterado! ¡Estoy riendo que los hablo! ¡Te estan peleando y te divierto! Il Dani tiene una boca en ellos Te da,原eta es que los casas Coxa! Es una batalla Pero que buen cuese que tengo hijo de puta No me voy a acordar Hostia No, si lo sabes Mejor el mío 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 Mira Dani, que tío más duro Dani, ¿no? Que avatar más macarra allí Que roda Eh, tío ¿No tienes gestures en el avatar? ¿La cara no se mueve o la pones estática para parecer más malote? Soy así Soy así más malote Me cago en los huertos de Pedro Igual, yo me he comprado una estática, digo, para que tío, si luego la gente no se fija si se mueve o no Para que gastarte 20 euros Tío, es que ha ganado tan los muertos tío Tío, que ya has sido buena Recapacita un poquito en tu cabeza, ¿no? Es que es decir, aquí en Barcelona yo dentro de tu pueblo En Barcelona ahora, ¿eh? Si quieres que hagan más en Barcelona y me voy a ir a la cara Pero que hagan los bromeis, en serio Si quieres que haya agua en Barcelona, nos vamos tú y yo Joder, me está amenazando Voy a llamar a la policía, me acaso, por favor A gilipollas Esto pone lazos amarillos, que es lo que tienes que hacer Sin norma Esos amarillos tienen lazos amarillos ¿Lazos amarillos? Sin norma Ahora que no se de por donde voy con los lazos amarillos Yo tengo la chaqueta amarilla, es suficiente Por la independencia, si lo se Pero, pero, pero no Ya chicos, ya, por dios Por hombres Yo no defiendo a nadie Gracias ¿Tú qué opinas de la independencia, Dani? ¿Qué es eso? Está con los muertos de Pedro, opino Yo opino que tendría que estar vivo Franco Y quemarlos a todos Toma ya No he escuchado nada No he escuchado nada Es que tenía que estar vivo Franco y quemarlos a todos Ha dicho Fija de puta Franco ha matado mucha gente No solamente de catalanes, pero bueno Y los otros no mataron a nadie Los otros eran muy buenos Se quemaban gracias y de todo Niños Los otros no hacían nada Los otros eran muy buenos Como tú vamos, como tú que me has demostrado No puedo ir a trasero de gente hasta acá Vamos Me dio el lugar de la gente ahí como al final Pero vamos que ya te digo que yo dentro de poco vi una bola a Barcelona Que si quieres no vamos a Barcelona Y me lo dice a la cara de tus muertos Y vas a poner a la nariz metían en el cráneo Gipollas Entonces sabes con quién te metes, su normal No, no, no me hagas la señora, no Que me lo diga a la cara cuando esté en Barcelona De pedazolito, que no venga con su grupo de amigos Cegalazos Cegalazos Vale, en persona nos vemos y te revientas Buñetajos Cegalazos Te voy a poner los huevos de collar Y luego tu diente mía sea un collar Si normal Escúchame, voy a quitarme el cinturón y te voy a atar como si fueras Mini perro, te voy a atar como si fueras tu madre Cegalazos Dani, ¿y tú no usas cinturón? Es igual, ese día me lo voy a poner Se la va a poner a quitárselo Me hubiera follado a tu abuela, le voy a quitar los dientes y se la voy a meter para que no me roce Genoso Ya Wani, no te metes con la familia de RL coño Metete con la familia CL Con lo webescrim jajajaja jajaja joder es que no se le está, tienes malo te voy a pegar el RL es que es gracioso es gracioso porque esto lo hace por aquí luego en persona en línea como una gallita vamos no es alguien en la mierda le está de sacardito a la mierda me la ha dicho a la Socorro que le conoció y era un falso no se bueno pero eso es que ahí viene pues no se tio que pene todo Vinieron a su hija a insultar a Leo por opinar que son ridículos. Qué importante todo, ¿no? Pues si tuvieran que ir a insultar a todos los que opinan que son ridículos, iban a quedar sin ese... Las relaciones en la vida de la gente, las relaciones en la vida de la gente, Liz. Yo te quiero negar a tu muerto, amigo. El hija es una patética, tío. O sea, si todo el mundo opina que su hija son patéticos. Menos alguno que sea más patético que ellos. Ya te digo, vamos, está en Barcelona, y mi mujer se conecta a esto, caramba, tío. Pero, tío. Que me lo vas a agradecer a la mamá, tío. No te escucho. 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 Oye, Pedro. Me cago en tus muertos. Ya le digo. Me cago en tus muertos. ¿Por qué hagas en mi muerto? Mira, voy a pasar de tu culo, gilipollas. Para mí me da una persona. Que seguro que en persona no le estás a nombre. Valiente. Valiente, tío. Tío, niñera, lo que les gusta. Claro, yo y yo, y una cara que tienes súper pincha. Anda, vete por ahí, tío. Con toda la cara del frijol y pico por atrás. ¿Qué me tienes? ¿Por qué usas insulto? Ahora es más pequeño que un pinchao. Tío. Tío. ¿Tío? Tío. ¿Cómo muertos? Los tuyos, Alga López. Bueno, este es un niño retrasado, eh Pues como va tu A ver, yo seré retrasado Pero tú que has salido de la puta y un gitano Su nomás ¿La puta y un qué? Buscan tontos accidentes, familiares Que seguro que has salido de una puta De un gitano y de un expreso ¿Qué sabes que has salido tú? ¿Cataban de mierda? ¡Aú! ¡Vete a pegar el lazo! Voy ¡No, mamá! En verdad esta me llora aquí ahora Voy a pegar tu número de teléfono portado, Barcelona ¿Eh? Primero tenías que tener su número de teléfono Primero tenías que tener mi número Es un amigo, te lo mire, sigáselo, lo y todo ¿Qué te vas a pegar el lazo amarillo a los dientes? Voy a pegar el lazo amarillo a los dientes ¿Qué te vas a pegar el lazo amarillo a los dientes? ¡Idiota, idiota tú! Que yo te digo, que seguro que en persona no tiene huevo a decirme esto Subnormal Subnormal, en persona Subnormal, en persona maricón No, en persona tú no que eres bugara Los maricones son más dignos que tú Gilipollas, que tú seguro que lo haces por puro vicio Sí Maricona de mierda Seguro que eres de esos tontos que van a disminuir aquí Y no aquí tienen anas que músculo en más de cerebro ¿Por qué es lo que estás demostrando, tío? Que no tiene cerebro ninguno Pero cabrón, que al tío más grande le lo he tirado No tengo ese cerebro ¡No, mamá! Te pego un coche en los dientes que los escudos de todo ¡Qué gilipollas es este! ¿Eres bailarina? El pavo va a saber tu un pentanatra Ya te digo que... Escuchame el pedido Si no quieres, me intentaré poner en contacto contigo A ver si hay que estar un buen persona Escucha, Pedro, una cosa Escucha, Pedro, que me caga un totum huerto a caballo A ver, que te cargas lo que quieras Pero que te digo, cuando esté en Barcelona en noviembre Que voy en noviembre a Barcelona Noviembre no, que... En enero En enero Cuando esté en enero Si ya ha dejado el hombre, que hagamos tú y yo Pero tú y yo solito En enero me voy, tío Me lo dices a la cara Que de la primera vez que te te quedo vas a ganar para otra Vas a dormir más a gustito Enero me tengo que ir a la tumba de tus muertos a follármelo a lo largo Porque a la tumba de mis muertos, ve Que ya me lo dirás en persona Solo te digo eso Que Dios quiera que no vaya a Barcelona en febrero Porque como voy a Barcelona y de contigo Se vas a arrepentir de lo que me ha dicho por aquí Vale Folla Vas a saber con quién te metes, es un normal Vale, vale Es muy fácil meterte con la gente detrás de una pantalla Vale, vale, vale Vale, vale, vale Las garras son como a los cuantos, cuantos quieras Vale, vale, vale Ríete, ríete Ríete Entonces es el tonto de tu barrio, ¿no? Un poquito No, no soy el chumbo de mi barrio Pero sé que al primero que te inmocio Porque me conozco, ¿me entiendes? Porque me conozco, ¿me entiendes? Me conozco y sé como si me reparto hostias ¿Me entiendes? Que Dios como tú lo coño a un 8 Tú que Dios como tú Se muera de rojo Venga a meterles conmigo Y no quiero hablar otras cosas Pero si me conocieran No te meterías conmigo, payasito Vaya Tienes el canal ahí discapacitado Te lo doy a ver si te lo meto por tu culo Es normal Es que no quiero pasarle Sí Pero si la verdad con quien se está metiendo No se me pone Que gilipollas No sabe a 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 b No, no lo sabes, no Tómate Eres el más chugo del barrio Te estas metiendo con un cinturonero de Yuyisuma, entiendes? Guau! 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 Ya te digo que en tu persona no avisas eso y te meto un brazo por el culo. Tengo que abrazar y el culo y te matías perdón de rodillas, gilipollas. Acomi su madre a tu padre, idiota. Te rías. Te rías, eh? Ella se ríe porque no sabe con quien se mete, nada mas, por eso se ríe. Tio es un normal, me cago en la vie en puta lo que hay que escuchar, tío. Dios quiera que en Barcelona no tengas huevo a la vez de provocarte por algo no te plantes, te vas arrepentito tu puta vida. Guau! Guau! Que hecho. Que yo soy cinturón negro de chupar pollas, te prego una chupada de flipas. No, 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 no lo que lo seas seguramente lo eres. Lo que digo tu novio. No, yo creo que si lo has dicho tu no lo has dicho eh. Tu novio lo has dicho. Lo que digo es toda la tinta de chupar pollas con un ratito, te vas a quedar con mi a su un tío. ¿Cómo sale tu defensa tu novia eh? Para que vea que no se está riendo de ti, de lo fantasma y matado que eres eh? Me cago en tu puertas. O sea, si les voy a hablar es porque estaba en la habitación y no estaba aquí. Que no necesito defender a nadie. Hostia de los tacos. Que yo soy cinturón negro, te meto el brazo por el culo. No, 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 no. ¡Así que te numa lavea, ¿ves a los que me ha escuchar? ...gilipollas. Ya, te meto el café, Dani. No, mamá... ¿Cómo te viste a picar el cinturón? Cuéntalo le he dicho un poco, que no dices cinturón negro. ...gilipollas. No, no lo ha dicho. Que el cinturón nos reza de los mases con que, ¿no? No, cinturón nos reza de tu puta madre. O tu madre. O tu madre. Es verdad, heavy, como un tonto se puede meter así con la gente, faltando a los familiares. Es que eres tonto, tío. Sinceramente eres tonto. Es que eres típico tío que no tiene herida, tío, eh. Que se ríen de ti en el colegio, ¿verdad que sí? Sí. A que recibías de la hostia. Seguro que recibías de la hostia en el colegio. Seguro, vamos. Gente como tú, vamos, seguro. Verdad, nos quedamos con el pescueso, seguro. Cabe de bocadilla también. ¿Sabes cuál es la impotencia que tengo? No tenerte delante. Porque si estuviera delante, no vas a comer el suelo, vamos. No vas a pedir, no vas a suplicar de rodillas que no te pegaran a la hostia. Normal. Y ríete, ríete. Ríete, en febrero cuérate de esto, en febrero cuérate de esto. Como esté por allí, como esté por allí, haré por buscarte. Y a ver si a esa nombre te quedará. Porque seguramente que sí quedará tú y tus amiguitos. Porque tú, seguro que no tienes huevos, maricona. La gente como tú es lo que son. Son unas pandas de maricones. Que la gente como tú le tocó la cara más de una vez. Y luego me han venido por los amiguitos y los primos. ¡Mierda! Ahora con Mati lo he cascado. Tiendome con primitos. Qué bonito todo, ¿no? Qué bonita mañana. Es el más malote de su casa. Ten cuidado. No, 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 no. Yo soy buena gente, chaval. Pero a quien me toca lo guapo le piso la cabeza. Que te quede claro. Vaya. Pues bueno. La cabeza. ¿Pero por qué le insultas? ¿Has terminado ya, retrasado? El chico, el Pedro. Está casado con Nicky. Se han casado y todo. Eso parece. Antes ha dicho que le gustan las chicas de la calle. Y está con Nicky, bueno, no sé. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. Es que es tonto. Te lo he dicho de una manera para que lo entiendas. Porque como eres tonto, a la madre me lo aprendía. Pero qué lástima hablar así de su novia, macho. Es que ahora es muy tonto, chato. Se refiere que no se lia con su tonto. ¿Tampar la puja por por la cara, eh? Para jugar así, que lo que... Ya, ya, mi tonto, ¿no estás? Es tonto. Es tonto, vamos. Lo tienes todo, tío. Lo tienes todo, vamos. No te hagas hacerse para ni entrenar para hacer más tonto, porque es que ya lo agregues. Está bien, santa yo. Es tonto, tío. Es tonto, tío. Es tonto, tío. No tienes mucho una parada aquí, ¿qué no? Me daría paso una paguita. A veces así me hace una vida en condiciones. A veces me quedo con la gente por un ordenador, es normal. Tío, sí, vida de mierda. Tío, con la puta. La diferencia con la diferencia de alguien es que yo al menos tengo vida, gilipollas. Sos más altas, ¿sabes? Si no sos más altas, es tu. ¡Aquí, guay, guay! No, no. No, no. No, no le he quitato el estrés. No le he quitato el estrés. No le he quitato. Y es que no, o sea, a ver, en cierto modo lo entiendo, pero no se aburre nunca de insultar a la gente, no se aburrís nunca de discutir, tío. A mí es que a veces me aburre. Un rato está gracioso. Pero hay daños, eso es un tema de suerte, déjalo. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hablar en serio, como a hombres. Reposa, como a hombres, ¿vale? Me cago en sus puertos, maricón. Dale, no sabes decir otra cosa. No, es que no, que... No, no, es que no está. Vamos, que no, que no te la más, tío. Flor. Pero Pedro, no entra al juego. No, a ver, no es que entra al juego, es que esta gente así, tendrían que ser a la cara así, pero luego a la cara los ve y ponen un truño como una casa, o sea, como un truño, ¿entiendes? No, porque él suena algo, si vosotros le contestáis, pues más se entretiene, es que... Y vosotros le seguís también el juego y sois tan amiguitas de él, porque yo tengo una persona que así venga en el cuacho, no ha dado más por culo. No, pero... ¿Por qué en eso debe meterse con las personas y que hagan hacer sus muertos sinfámitos? ¡Pero vamos a ver, a mirar, me cae bien! Entiendo que fuera de aquí es diferente, o sea, entiendo cuál es su rol aquí. Le tenéis suelto a la gente en Israel así que se lo enseñaré. ¡No, su rol es meterme en la gente! Eso sienta de maravilla Y más con mi padre que lo tengo recién de un año Que se me dio Esto es súper agradable Súper agradable que te digan eso Que yo viví un mayor que mi padre te está en Córdoba Y lo que yo para ese no lo pasó es O sea, que tenía que pensar un poquito en lo que le dice a la gente Para meterse con alguien Que se metan con el grupito de gente que se suele meter Pero es lo que una persona que tiene nicotas no se leen a Porque detrás de esta pantalla Que está hablando a uno que tiene mucho pasado ¿Me entiendes? Que vaso de gilipollas Te lo digo así de indecado Y Dios quiere que no nos cruzamos en los caminos Porque esto no es otra palabra Te lo digo así y no te digo más nada No entro más en ti Pero te lo juro Que Dios quiera que no me tope contigo Porque como me tope contigo te piso la cabeza Te vas a decir más más Es que yo no sé si estamos de broma ya o... Yo no estoy de broma Yo no estoy de broma Yo digo en serio Que Dios quiera que no me cruce en su camino Porque como me cruce en su camino Se va a arrepentir de meterse con la gente Pero Pedro en serio No te alteres de verdad Es un juego No más te no parezco a la ansia ¡Susiedad! ¡Pieto! ¡Me va a tocar a jugar un payaso De esta última pantalla! ¡Encuentro con él lo de calazo! ¡Asun al maestro! Pero Pablo, aquí te afecta Lo que uno quiere que le afecte Tienes que intentar apartar Lo que es un juego De lo que es real A ver que yo te entiendo Que a mí me insultan Y yo me altero perchado Yo también tengo ese pronto de mierda Que me vuelvo loca, ¿no? Pero... Es un juego Nunca olvides eso Aquí nos estáis techo sin menos ¡Nos vemos! Dios, enferma Relajar Relajar Vale, cuídate Yo entiendo que a él le moleste Porque Dani Por mucho que Que él esté de coña Tú no tienes por qué entender su juego Y a ti te puede molestar Y a mí me parece Que meterse Pues con los muertos está mal Pero yo por ejemplo Yo también Mira, yo A mí pues no se me han muerto Los padres Pero sí tengo dos hermanos muertos Y sin embargo Cuando me dicen Me cago en tus muertos No pienso en eso No me afecta Me lo tomo como una expresión Hay que saber relativizar las cosas Pero otra cosa te digo Que sí Que Dani es gilipollas Un poco también Pues bueno Pues mátate con él Pero de qué te sirve Estar insultándole a una pantalla Es que es tontería No sé, tío Es que no te sirve de nada, tío O sea No sé Sonfadado Hay que relajarse No Sonfadado Es que Dani Solo se lo deja insultar No sé ¿Cómo os lo tomáis en serio? Bueno A veces habla un poco en serio O juega a otros juegos Pero por lo general Se conecta a insultar A buscar que la gente Dice cosas random Que tampoco es que vaya ahí Hacerle daño Él no quiere hacerle daño Ni rayarlo No creo que No va a desepar a lo Dani Dice cosas random Pero la persona Es que es cinturón negro Tengo miedo Es cinturón negro Y tampoco se as toca a polla A ver que lo mismo Lo mismo el chaval Que se está poniendo aquí Así Es verdad Que coge a Dani en el reel Y le pega una paliza Que lo deja nuevo Pero Pero probablemente Que no sé Pero Habría que ver los dos Pero que yo qué sé Pero qué tontería A ponerse así Por cosas de internet Exacto Eso es lo que me voy a referir Que somos adultos Que tenemos que entender Ciertas cosas Y separarlas O sea Lo real ¿Pero cuánto lleva esta mujer Niki con este chico? Casi dos años ¿No? ¿Dos años? Desde cuando ni Niki se fue de CL Ellos empezaron una narración Niki se fue porque lo conoció Y ya obviamente El amor Con el que estuvo Después del otro loco Que le perseguía Al virus ese ¿No? Sí Sí Gracias a Dios Conocía a este chaval Y este chaval es muy buena persona Sí Este chaval lo escucho otras veces Pero parecía otra cosa Porque estaba súper tranquilo Pero ahora está Que madre mía No es alterado No está acostumbrarse a él Y no Hay que saber manejar Estas cosas A mí es que ya casi No me ha gustado Aquí se va a hacer Un hombre de chaval Ruin Has come to our family Pero que se haga un personaje Y entre Y que le pegue a Dani De verdad Que le ve patadas Sería súper gracioso Ay tío Lo que hace el aburrimiento Bueno y ya en serio ¿Qué opináis de lo de Y tú y tú Y yo por un rato que entro ya Pues como que No sé Oye y ahora jugáis al PUS ¿Tú también juegas al PUS GESEN? A llave No que va Ah vale Es que ayer cuando entré Yo soy más mala en el LOL Para bajarme más juegos Ya bastante Ya no sé Yo estoy igual Yo juego a 4 o 5 juegos distintos Ya como para pillarme el PUS También ¿sabes? O sea Aparte que no sé Y aunque joder Los niños se entretengan Que me parece Me parece una mierda de juego Tío O sea Es en plan Un survival Que bien Que guay soy Y así No, bueno Es una forma de entretenerse Porque yo me entretengo Cambiando la muñeca No sé Sí, no, no Si está bien Porque Que a mí no me gusta ese juego Me creo que eso es una Barbie Y ya está Y los que llevo cambiándola La Barbie Y te hace un deo de vez en cuando Como todos nosotros aquí Claro Y ya está Hombre, lo que toca, ¿no? Soy humana Claro Claro No pasa nada Si todos nos pajeamos A veces Pero en serio Que no entiendo Por qué Ichu y Gas Se pican Yo es que no entiendo O sea Yo realmente no entiendo Por qué Porque van a sitios públicos Y saben que la gente Le odia, tío Si les tienen más asco Que a mí A día de hoy ¿No? Son como Ilenia Todo el mundo la odia Ah, Ilenia Dices La Niki Vale Que hay que hablar De una famosa O algo Ilenia Pegame No sé 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 Se me ha pasado Si yo estaba conozca Haberlo visto por Can Y sé la clase De tío Que es por Can Te va a conocer Te va a conocer Te va a conocer Que se creen Que son la mafia De Barcelona Tiene cara pepino ¿Qué? Sí Pero por eso Te digo Que si a este nombre Cuando yo vaya a Barcelona Que me lo diga A la carita No tengo problema De ser No Lo dejo caer Nada más Yo no entro más En el trapo No tengo problema No tengo problema De ser Claro El doctor De ser Doctor El valiente este Que es muy valiente Con un ordenador En la cara Te voy a ver En la cara Me lo ha dicho A la cara Y si quieres Que llamas Un hijo De los amiguitos ¿Quién es ese? Pues si el anillo No tiene amigos No te rayes Que si no va solo ¿Quién es mi amigo De los anillos? Ahí se sucede El que te veía por Can Pero mi cosa Los chicos Tiene su grupito Son cuatro por ahí Con el que te veía por Can Que salías con otro Que se le ha trabado A la mafia Y de que vendían No sé qué No sé cuánto Yo no soy ese Una K Yo no soy ese Tú estabas hablando Del Rock El Rock vive Ah no El Rock tiene un nene El Rock tiene 20 y algo ¿No? Ese no es el de la De la Sammy Sí, de Sammy Pero el Rock vive todo lejos Viven en Medilla O por ahí ¿No? Y en Ceuta ¿No? Es de África Viva en otro continente Ese es muy bien Y este es uno Que tiene la cara Como cuadrada Que yo lo he visto Que me suena A ver No lo has visto a mí Por Can Esa Así que te he visto Sí te he visto Te he visto contigo Con otro pavo Dando claro Con la palabra de su mamá Tienes mucho en la boca Tú siempre Porque por Can Decían mucho retrasado Su mamá Y no sé qué Sí que te he visto Sí Ya te digo Un tío como tú Amigado Te usa los pies Están dando claro Un tío como tú No te haces a mí Los pies ¿Qué va? No te digo eso ¿Por qué va a entrar? ¿Qué va? Si Dios quiere No, no te lo han pensado Te va a caer 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 Toma ahí un café Toma ahí una cerveza Te la lleva Te la lleva Te la lleva Te va a caer El cullo Gilipolla Eres gilipolla Gilipolla No, no, no Es malo Deberte la cara Esa esquilosa que tiene Vaya No, la cara esquilosa No, no tiene Oh, no Esto sería ¿Cuál es la cuadra? Esa es la manera de SL ¿No? O sea Se ve que lo está perdiendo Durante mucho tiempo No, no La pantalla de los ronados Pillo a toda la cara A época Pillo a cuadra Y se está dando un voto Ay, vaya sorpresa que os pilláis aquí. No recuerdo ni buenos tiempos de ser. Ay, que tranquilidad, ¿no? Esto es algo súper aburrido, ¿no? Viene a niña animal gotarro. No, es que aquí la gente se entretiene discutiendo. Es una maravilla, vamos, que una persona, encostar a personas en celda y decirle cosas familiares, íntimas, hay para divertirse, vamos, es una diversión y una animación catecada. Eso me parece un jugado. Por vuestra parte apoyar un tipeo así, vamos. Ya un rap, o sea lo que sea. Porque vosotros no sabéis la puta vida que puede tener esa persona detrás de la pantalla. Y el por qué se mete aquí. La mayoría de la gente que se mete aquí se mete para irse de su mierda. Y a lo mejor este tío aquí va de chulo y es un miseria, por eso tiene el juego aquí. Eso sí que lleva razón, ahí le dedico la razón. Ya voy a entrar en temas personales que no quiero entrar porque la mayoría de la gente no conozco. Pero lo que estoy diciendo es una verdad como un puño, ¿vale? Así que si entran por este tipo de emotivos, que se dediquen a otro tipo de roles. Y si se meten, que se meten con su tipo de pandillita que tienen en... O con gente que no conocen. Porque el mundo es muy chiquitito y puede dar la razón idea que parte a alguien que sea cerca de ti y te parte la cara. ¿Qué? ¿Qué le explico? Eres muy niñito ahí pegándose, sí. Pero a mí que me parten a mi padre no me gusta. Las cosas como son porque lo tengo muerto. ¿Entiendes? Nada más. Sí que me he puesto una agresiva y tal. Pero repito que si lo tengo en la cara, la cara no me lo dice. Este tipo de gente por ordenador son tos muy hombres. Se conozco a muchos así. Mi colega aquí ya es un horario. Que se mete con tos y se riega cuando una persona y tiembla. Cuando se que esté con sus amigos, cuando está todo con sus amigos, es muy gallito ahí. Uy, desmuteate, maricón. Que me puede decir lo que quiera. Pero aquí el único maricón de a su cañón es que se te va a meter con la gente por ordenador. Y polla. Vale, hermano. Yo con la gente me meto en la cara a ellos. Y te lo puedes decir ni más. Porque ella junta al personaje este. A mí quien le parte el respeto, le parte el respeto a mi mujer me lo cargo. Le pego una hoja y escupe los dientes. Se lo llevo a la cara. No por un ordenador ni por un móvil. Además, si me llaman al móvil por hacer más respeto a mi góndano, pero no me voy a usar la cara. Así es como es un hombre. No como eres tú. Me tiraste con la gente, te vas a tomar un ordenador. Ahí te muevas a chaval el mariconazo que eres tú. Ahora vas a llamar a estar mi maricón. Cuando el maricón eres tú. Venga, hombre. Chaval. Que yo juego este ni lo uso. Prepar que me ponga aquí con mi muerto. Para echarle toda vez conmigo lo que hace ella. Teo. Por tanto que estoy aquí voy me aparte de respeto sin conocerme. Si, la arena es una gente que te mete. Echa un poquito de cabeza. Que ya eres un hombre con huevo bien negro. PALA Oתי. Nada da un mes. No hay mami. Normalmente se una vez me divino a sagoma la gente un momento. Vamos. Acabo. Está diciendo que. lo Daniel... La cara cuadra a esa se la dejo tiene un plan. ISIS pero creo que es eloter MBC1 gygar. Tiene que coger con cucharillas, para el tío este. La cucharilla es la camilla esa que hay. Lo que pasa es que aquí la ente seguro que no sé ni a lo que me refiero. Bueno, las cucharillas son como lo que te recueñaban antiguamente en la guerra. Eran dos palos con una lona. Esa es una cucharilla. Seguramente la ente no lo sabía por qué era. Espera que me llevo. Eso es otra, también tendría que saber para la gente que la tiene, etc, etc. También. La ni tiene casi 30 años. Pero está claro que me estoy metiendo con un niñato, que aquí el vago chica y el no yo porque me estoy metiendo con un niñato. Pero bueno, ya te digo, que si el niñato está el hombre, Dios quiera que nunca se cruce en mi camino. Como se cruce en mi camino se va a tragar sus palabras. Una a una, vamos. Podría ser una a una clara. A la marcha me llora para que no le peguen la hostia. ¿Aún sigo hablando el pesado este? Joder macho. Que aún sigo hablando el pesado este. ¿Qué pasa? Que pesado, tío. Parece retrasado, tío. O sea, que te han aburrido a tu vida, tío. Tienes que hablar de hace 4 horas de lo mismo, tío. ¿Eres tonto o qué, tío? ¿Te has metido contigo en la vida o qué, pavo? ¿Eres un niño pequeño o qué? ¿Eres tonto o qué? ¿Eres tonto o qué? Más pesado. No eres tonto, que a ti lo has demostrado todo, chaval, lo que haces. Vállate ya. Que es un llorón, que es un llorón. Que te ha chupado la coja. Dejadela ya. Que es un llorón, que yo la juro ahora hablando de lo mismo. Que te metes conmigo, que te metes conmigo, te voy a pegar. Eres un tonto. Eso es lo que eres, un tonto. Sí. Tonto eres tu cara de un cartel de mozada, chaval. Te voy a pegar, le voy a hundir la cara a la ventíbula pa te enterar. Vállate, hombre. Pesao. Pesao. Ya te digo, que Dios quiera que no nos puse el camino. Entonces te vas a tragar las palabras, chato. Pa' tu padre. Pa' tu muerto. Gilipollas. Cuerpo dorito de leche. Doritos Tex-Mex, loco. Doritos Tex-Mex, dice. ¿Estás comiendo doritos, tío? Yo soy como un Tex-Mex, loco. Me desaba con tu boca. Me desaba con tu boca. Me desaba con tu boca. Así que ahora, tú no me la polla. Te voy a meter con el culo. Te voy a liar con el culo. Jamás. jajajajaja. Hice cosas buenas. Me desaba con tu boca, por la culpa. Te voy a meter con tu boca. Te voy a meter con tu boca. jajaja. Los gilipollas, yo vivo sin vivir con mi madre de 20 años, chaval. Vaya. Yo me he criado yo solito, no vivo con papi y mami. Vaya, yo sí. Dani vive con su abuela. Pero... Porque ni sus padres lo quieren. Bajamos las tuyas. Oh, vaya. Los míos a mí sí me quieren, pues yo que quisí independizarme. Chaval me la vida con mi sudor, si no se han mantenido de mierda como son muchos. Oroxpire. Liz, no tienes por aludida, ¿vale? No, yo no me di por aludida, igual. Es verdad, yo sigo con mis padres. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere con su vida, ¿vale? Espera, es que hay un signo de... Chaval, chaval, chaval. Es que el no tiene vergüenza ninguna, tío. La verdad, no tiene vergüenza ninguna. Yo no sé ni cómo te hablan aquí. Arranca, niño, chaval, tío. Cariño como abominio tonto, igual. Como abominio. Hice de cariño, dale cariño para ti, tío. Si eres un niño tonto, te han tenido que pagar cariño. Le dan un más tonto, una piruleta. O una bolsa de chute por tonto. Disappointment. ¿Qué dices, loco? Perdices en el campo hay mucha ¿Estás de acuerdo? Perdices en el campo hay mucha ¿Qué haces tú, lo de eso? La de esa hora que tú tienes, te paro ¿Eso qué? La cabeza cuadra ¿Tarda mucho? Claro que tengo la boca No voy a hablar, ¿no? Yo deseo cuando termine Me avisas, loco, ¿o qué? Ya está parado y todo, ¿no? Dani está hablando mientras... ¿No vas a bajar hoy, no? Pero si tiene amigos en el día de hoy ¿A ver? Sí En el móvil En el móvil En el móvil ¡Jajaja! 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 ¡Jaja, jajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja, jaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pobre, yo que sé. As life ebbs, terrible vistas of emptiness within themselves. Ufff, pero un maricón. Internet está tan alterado que me cagan sus muertos, eh. Back to the pit. Estoy dando respuesta. No se me hagan eso. No se me hagan eso. No se me hagan eso. Que lástima, mi chaval. Nada, peña, peña. Gente hermano de internet. Con la que juego. Con la que juego a veces, ¿no? Que va. No se me hagan eso. Porque ya se llama así. Internet o algo. Claro, loco. Una puta. Me hagan eso. No se. Es que no me tomes en serio, eh. Con su, una cosa. Oh si no. O sea, yo va a pensar que estabais de broma. Incluso porque, no sé. No, de broma no, ya veis. Es que hay una cosa que si yo no conoce a una persona a nadie, me da un tumato así, porque así. Y más sin saber lo que tiene esa vida esa persona detrás, ¿me entiendes? Yo mi padre falleció hace un año y pico. ¿Me entiendes? Y murió esta noche aquí en la isla. O sea, que me tuve aquí echado una leche para el bordo, etcétera, etcétera. Y son cosas que no son agradables, ¿sabes? Que te digan esto así, sin tono y todo, ni comerlo ni verlo, con agua en plato de buen gusto. Y no a un gilipollas que no conoce detrás, porque se dedica a meterse con la peña. Por eso me he puesto como me he puesto, porque si fuera tan valiente y tan hombre, lo diría en persona y no haría este tipo de cosas. Porque aquí ha demostrado la clase de persona que es una maricona de mierda. Porque seguro que la vida real no dice ni papa, que es lo que dice por aquí. Y más el colecto intelectual que se ve que tiene y que solo repiten las mismas gilipollas a estos ratos. Vamos, lo que le da, lo que le da, porque su cerebro no me ha dado. No da más, no da más, no da más. Ahí está bien que el cerebro no le da más. Es su rol. Pedro, tienes que entender que él entra... No lo entiendo que sea su rol. Que tú puedes tener un rol, pero métete con los amiguitos tuyos que ya conoces. Sí, no ocurre igual. Y menos que hagas en sus muertos sin conocerlos. Porque te vuelvo a repetir, te puedes topar con la situación de que esa persona por la que te mete a pisar a tu ladito. Te rompa. Vale, ¿ves? Ya. ¿Ves? Y... Sí. Vale que sea un rol, pero que al pleno respetar a quien tiene que respetar. Que se meta con los que ya conocía, ya le tiene en la onda coía, y le dan cara a menos. Sí, lo mejor que es que descargue, la mayoría de los monos. Al menos por los que esté optimizables, ¿sabes? No, pero realmente se mete contra el mundo, sean amigos, no sean amigos. Me da pena, pero yo no soy su amigo, para que me diga las palabras mayores que me ha dicho. Punto pelota. Yo voy por la calle, y un tío me dice, me cago un tún muerto, y de la hostia que le pego, no tiene para otra. Por eso te lo digo todo. Si a un juego no sea un juego, tía. Es que no. Es que aunque sea un juego y sea su rol, que sea otro rol, tía. Hablando, claro. Sí, claro, desde siempre, tío. Desde hace unos 10 años o así. Pero te he dicho que no merece la pena, de verdad. No, no merece la pena, pero me ha tocado, se recién levantado, etcétera, etcétera. Y ya te digo, lo de mi padre es muy reciente, pero no me ha sacado nada de bien, tía. Yo me lo quiero pillar, pero vale 50 cocos, loco. Vale bastantes cocos. Baja a tomar un café ahora, vamos. Vale, tranquilo, hermano. ¿Habéis seguido matando o qué? No, no, no. Me pego un agua y bajo, avísame cuando vayas a bajar tú. Que estás en casa de la Ana. Me pego un agua, dice. Me hace gracia como habla. Sí, como habla el dolor mayor, tiene un estilo, un agua, me dice, me voy a tomar una gotilla de agua, no un agua. Es catalán. Como un agua. Una manera de hablar, mamá, 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 dina. El agua. Ah. Yo soy de Madrid, dicen que los de Madrid tenemos acento, pero que a mí me da igual, no sé. Algunos de los de la mañana. Dicen que el Pedro me come la polla y se atraganta. A ver, ¿qué da como la tienes para cometer a los primeros? A la mejor, con la de asteroides, este tema es que este video tienes una polla que no te sirve para nada. Yea, Ana. They must learn actions in brutal blood laber 김. They must learn to survive. It's a la la hermana. Too long or mostly. She searches where either will not go and sees what others will not see she searches ¡Arriba España! Si Jail Viva Franco Ay vaya Viva esta legión, viva España Osea a mi me la pela a todo tío, cada uno que crea en lo que quiera A mi me fastidia porque aquí en Mallorca quieren ponernos la mierda esta tía de los paisos catalanes Y que vale, estamos hasta la polla Ya pero es que son las políticas modernas que son un coñazo, yo es que no puedo con esas mierdas tampoco Me parece super rico A ver El otro día el niño vino diciendo que Mallorca era del país de Cataluña Ya Pertenecia al país de Cataluña y digo no tío Es que pertenecía los catalanos y yo y una de las casas de los profesores que tú tienes el cerebro como los catalanes indefectos Y que te castigan y que castigan a los niños en el recreo Porque están hablando castellano en vez de hablar en catalán Pues tampoco al sabes Y a mi hija le ha pasado hace... Bueno antes de acabar el curso anterior en mayo o por ahí le pasó O sea es que no son cosas que digasen Es que no se tío tú sabes de historia un poco ¿no? Yo si se Y estás diciendo que... Y estás diciendo que... Que los paises catalanes no eran... Menorca y las palabras no eran catalanes Y va... Para nada No, entonces no sabes mucho de historia Historia... Historia azul chavalito Porque estaba el Reino de Nápoles Estaba Sicilia que también era Catalania, Albania... Muchas cosas ¿eh? Que eran catalanes... Pero que no estás comentando... Estaba... Formaban parte... Formaban parte de Cataluña ¿eh? A ti te han comido la olla igual que se la están comiendo a los niños que yo digo Que gracias chú... Que gracias chú... Y estar en... Y estar en... Y estar en el Museo de Historia ¿eh? No... Ahora en serio... Que gracias chaval... Gracias chú... ¿Tú sabes cuál es el archivo... El archivo de Monestil de Santa María de Poblet? Yo tengo 20 y pico años... Tienes la mierda pues me tío tan querido ¿me entiendes? ¿Qué dices tío? Vení a hablar tío... Te voy a decir otras palabras... ¿Pero qué hablas tío? Que tenéis un poco más comido... Mira mejor no hables de este tema porque también... Se nota que eres inculpa hasta para esto... ¿Pero qué hablas tío? Y coge libros de historia... Pero libros de historia que hay en bibliotecas de verdad... No de Cataluña... No de otras ciudades... Y es un poquito de historia... Escuchame la cosa... ¿Qué es el manuscrito de Santa María de Poblet? ¿Qué es hermano? Venía a su propio vídeo... Habla un poco tío de la verdad... Y no venía de Cataluña ni muchas manos como decís vosotros... Madre mía tío... Madre mía tío... Que yo soy español de pura cepa eh hermano... Que yo voto por España... Hay que ir con las cosas por delante eh... Estudia como toca... No estudia en Cataluña... Hay que ir con las cosas por delante... Y consumir la realidad eh... Madre mía tío... Como tú... Con gente que tiene una información... Que no me... Que... En 2018 aún no sabe ni de historia tío... Quien que sacan lo que Franco hizo... Pero quien que no sacan los rojos... Pero que hablas de Franco tío... Si no sabes ni por quién estaría subvencionado Franco todavía tío... Dímelo sabes de historia... Dímelo... Los americanos... No pero no es Chives hombre... Que es muy listo... Ya ha estudiado mucho hombre... Que te diga que... Dime a ver que... ¿Franco por quién estaba subministrado? ¿Por qué no estaba subministrado? ¿Por qué no estaba subministrado? ¿Por quién estaba subministrado? ¿Quién le daba los poderes a Franco tío? ¿Quién? ¿Quién sus colegas? ¿Quién son sus colegas tío? ¿Quién son sus colegas tío? Has hablado de Franco... ¿No sabes ni quién es Franco o qué tío? Franco que quién son sus colegas... Con muchos que lo apoyaban aquí en España... ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Madre mía tío... ¿Qué años tiene Pedro? A ver Dani... Tú tienes 28 ¿no? Pocos pocos... Tú tienes 28, 29... ¿Cuántos tienes? 28... 27... Yo tengo 37... Y sé muy bien lo que me digo... Lo que pasa es que a estos niñatos... Le han metido la mierda... Que en los colegios catalanes... ¿Pero qué mierda tío? ¿Pero qué hablas tío? Lo que estás oyendo tío... Que si yo estoy discutiendo... Con niñatos como tú... Que se que... Que tienen la razón... Y luego buscan libros de historia... Y vamos allá... A lo mejor... Dos o tres palabras de lo que dicen... Con cuerdas... Pero los que están mezclados con mierda... ¿Tienes? Es la puta verdad tío... Te pongas como te pongas... Por eso te digo que vayas... Alibas historia de verdad... De las grandes bibliotecas... Y... Conme... Antes de abrir la bocaza... Te... Te... Te preguntaría... Te preguntaría por Franco... Cuando fue a África... Que es lo que le pasó... Pero es que tampoco creo que ni lo sepas tío... Franco era niñatos... Cuando se fue a África... Cabal... Madre mía tío... Es que acabas... Es que acabas... Espera... 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 Que acabas de decir... A base de los huevos que he hecho... Que estuvo ahí al frente... Es... Cosa que pocos políticos... ¿El qué? ¿El cómo? Lo que oyes... Estás colgado... El que estás colgado... Es tú... Infórmate un poquito tío... Infórmate un poquito... No sabe ni... No sabe ni... Ni de tu país... Que vergüenza... Que estuvo al frente... Al frente... Cosa que cocos hoy en día hacen... Cabal... Que yo no he escalado... No he escalado a Franco... Porque no lo hago no es para nada... Pero lo que ha hecho... Fue... Vale... Y vale que fue un cabrón hijo de puta... Pero cuando estaba ese tiquejo... No se pagaba un impuesto... No se pagaba un impuesto... No se pagaba una mierda... Pero que hablas... Y hoy en día pagas de todo... Te ríes... Fórmate de payaso... Mi miato... Te lejos... Te tiras el pañal del culo... Y luego hablas tío... La cístrica era gratuita... Y el agua también eh... Madre mía tío... Madre mía... Mi madre... Mi madre lo ha vivido eso... Vale... Mi madre es de Castilla... Mi madre... Mi madre ha vivido eso... Pero que hablas tío... Claro que sí... Mi madre ha vivido eso... Tío... Que me estás contando... Mi madre ha vivido toda la época de Franco... Mi madre también... Eso sí que es verdad... Mi madre tiene 68 años... Ha vivido... La luz... La luz era gratis... El agua era gratis... Los pisos para las familias numerosas... Era súper barato... Vale... Eso es mentira... Ahí no te he oído la razón tía... Porque... O sea... A mi padre lo obligaron... Llegar el certificado... De que era bautizado de católico... Eh... Había masopobreza... Y... Claro... Es que es pecaón... Claro... Pero... Mi padre también vivió esa mierda... Y mi padre decía... Cartilla del tipeo este... Pero sí... Porque tenía que comer del culo... Porque no lo fusilaran... Claro... Claro... Pero mi padre lo vivió aquello... También... Mi padre de que en paz descanse... Con el que escapullo este se ha metido... Se ha metido... Está muerto... Yo... Mira... Yo también... Y me contaba varias de esa mierda... Tanto de los rojos... Como de los... De los que tenía que seguir... Por cojones... Es que es verdad... Que no pagabas una mierda de luz... Ni de nada de eso... No pagabas nada de impuestos... Nada... Me contaba por mi padre... Que mi padre tampoco apoyaba a Franco... Pero decía... Si Franco levantara la cabeza... Más de una mierda... Que yo ya no me invitaría... Como este rollo de... De mierda... No sé... Mira... Cada uno que opine... Políticamente lo que quiera... Pero... Yo por ejemplo... No estoy a favor de las dictaduras... Pero ni de derechas... Ni de izquierdas... O sea... Tanto los comunistas... Como los fascistas... Joden los pueblos... Porque te obligan... Claro... Aquel elemento está hablado... Porque yo me estoy dando datos... Que son verdad... Y no los datos... Que están metiendo hoy en día... Los poemitas... Y toda la gente usa... En las escuelas... Me encanta... Este chaval está... Este chaval está perdido... Están llegando a ese nivel... Que también están dando a los críos... El coco... Que están pesados... Desde que empezó toda la mierda... Escúchame una cosa... ¿Cuánto duró el franquismo en España? ¿Entiendes? Pero el señor Nieto... Lo estamos viviendo... Por eso a mí... Yo... Que si hay... ¿Cuánto duró el franquismo en España? ¿Cuántos años duró el franquismo en España? ¿Cuántos años duró el franquismo en España? Bien... Aunque bueno... No he escuchado... No he escuchado... Si ellos quieren hablar catalán... Que lo abren... Mira... Yo sinceramente... Si se quieren independizar... Que se independicen... Pero que dejen de dar por culo... ¿Cuál es el franquismo en España? ¿Cuál es el franquismo en España? Que pena tío... Que pena tío... Aún te odio a la ciudad condal... Que pena tío... A ver... Yo si pienso que... Mira... Por ejemplo... Cataluña no existía como tal... Porque era la corona de Aragón... Que luego se expandió... Claro... Sabes... Y... Lo de los países catalanes... Pues hasta ahí no llego... Porque no lo he estudiado... Porque no me interesa... Ni vivo allí... Pero puede que sea verdad... No lo sé... ¿Qué es lo que está hablando? El problema es que... Es lo que está hablando... Y a todos los restos... Que tienen el combo mío... Que están guiando... Las mierdas que están guiando... Es el problema que tenemos... Es el combo mío tío... La historia no se puede cambiar... Que la historia es la que hay tío... ... Con el resto... Al igual que los niños del 2030... Estudiaran la historia del 2000... Y ya está tío... No pasa nada... Lo de la independencia, saldrán los libros de historia, ¿por qué? ¿por qué ha pasado? El catalán viene del 80. ¿Por qué tanto odio al catalán? Es que no lo entiendo. ¿No? ¿Por qué tanto odio al catalán? Es que no lo entiendo. Odiar a la euskera también, que tienen un texto fiscal, que tienen libertad fiscal. Cataluña, al menos paga España. El País Vasco no paga España. El País Vasco no paga las obras en España, tío. Andalucía, por ejemplo, tío. Y Cataluña, y todo el mundo paga. Pero mira, escúchame una cosa, porque parece ser que no tienen mucha idea de economía tampoco. Mira, hay muchas comunidades autónomas, ¿vale?, que están gestionadas por el gobierno central. Hay muchas comunidades autónomas que son privadas. ¿Qué dices, tío? ¿Por qué hablas, tío? Que hablo no, que se nota, se nota. Y dices tú que no le has pegado gasos. Estás tarado, tío. No tienes ni idea de nada, tío, te lo juro. Estás muy tarado, tío. No voy a seguir discutiendo de política contigo. Simplemente te voy a decir que me cago con tu padre el fallecido asqueroso de mierda y ya está, tío. Porque es para lo único que vales, tío. Ya te he dicho que yo quería que no nos tapemos cara a cara. Porque quería que no nos tapemos cara a cara, a lo mejor yo la he visto. Cato de mierda. No te vas a envolver empateado. Que te vas a envolver, no. La chica te vas a envolver de mumia. Ahora aparece una mumia. Con tu lacito amarillo. Anda, quédate ahí en tu cataluña de mierda. Ah. Así no estás listo con el coco. No me extraño ahora que te dedica a meterte con la gente por aquí. Porque no quieras jugar a decirte a un escoño a la cara eso. Te remientas en la cabeza, es un normal. No te doblas bien en puta. Lo que hay que oír. Lo que hay que oír. Joder, tío. Unforeseen. Por la mierda cojín va en tight, tío. Esa puta lo que hay cojín. Vamos. Desde cuando ha salido a un muerto a meterse también otra mierda más gorda. Es un malito. Vaya, pa ya de poquito que ha decían ahí. No, tío. Oh. Esa chimita le paga. Te das una. Mira, si cobraras una paguita o no. Mira, te envían un favor. Encima del tonto tendrías tu paguita. Te la pagaría España. No, no, no. Es que te la pagaría España la paguita. Esto mismo. Te la pagaría España la paguita. Pero, pero que... Pero si Dani tampoco es indepe, ¿por qué le criticáis como si fuera independiente? Si no lo veis, no es independentista. Porque hablas como ellos. Punto. Porque hablas como ellos. Nada más. Porque lo que estás diciendo hablas como ellos. Punto pelota. Eres un ignorante, compadre. Eres un ignorante. Eres un ignorante, chaval. Que hablas de historia. Vete libros de historia primero y luego habla. Eres un ignorante, compadre. Mucho, eh. Es que tú no es seguro. Todo lo que está diciendo tiene que un tipo de gráfica, tío. Que vergüenza, tío. Y ustedes me están dando una cultura. A mi suegro lo mismo, que han vivido todo ese rollo. Es la mierda que hay. Hasta mi suegro tiene documentos históricos. De cuando pasó con esa mierda. ¿Entiendes? Y que muy bien lo que hubo. Vale, ¿cuánto? ¿Cuánto duró franquismo? ¿Cuánto duró franquismo? ¿Cuánto duró franquismo? No. ¿Cuánto duró franquismo? Primero error. ¿Seguimos con errores o no? ¿Estás hablando de errores? Que yo te estoy dando un ejemplo, gilipollas. Ahora vengo, tío. Ahora vengo, ahora vengo, porque... Que te lo dicen todo, chaval. ¿Entiendes? En vez de ver los datos históricos que tenéis allí en Cataluña. ¿Te estáis todos? Vamos, alocinadnos lo siguiente. A los amores de España. Pero como estabas hablando, me estoy dando cuenta que... La educación que te están dando. Allí. El alocinamiento de mierda que hay. Que te compadezco, tío. Te compadezco. Te compadezco. Porque vamos. Tú estás de escuela de España. Y te vas a tomar una mierda. Ay. ¿Aos sigues hablando? Oye, macho. Hablas hasta solo. Estás tanado, eh. Mira, un simple ejemplo. Mira, te lo pillo de John Plana. ¿Pero pillo de quién? Los pillos de John Plana. No lo conoce. Que no, ni puta idea. Fuera, era un INDEPE. Era un tío que era INDEPE. Que a darse cuenta de la mierda que tienen los INDEPE. Que hay en Cataluña. Cuando devuelves a INDEPE. Qué pesado con Cataluña, tío. Qué obsesión, eh. Qué fijación, macho. Qué fijación con Cataluña. Que no soy independentista. Que me la soy en Cataluña, macho. Qué pesado que eres, macho. Solo un Cataluña. Hostia puta, que no soy independentista. Que no me creo a los Catalanes. Que no me creo a nada de lo que me digan. Ni los de los Catalanes ni los de los españoles. Que la historia, como te repito, no se puede cambiar. Lo que pasó, pasó. Fin. No se puede cambiar. Lo que no pueden hacer los Catalanes es cambiarla. Que es lo que quieren. Cambiar la historia. Es que cambiarla, tío. De los Catalanes otra vez. He pisado con los Catalanes, tío. De fijación, tío. No. Es que te sabía, tío. Los Catalanes, eh, tío. Que te han hecho los Catalanes, pobre cicos, tío. Porque ustedes tienen tanto odio, tío. Precio, macho. A los Catalanes no. Me estoy defendiendo a INDEPE. Pero para que digo Catalanes, porque es la costumbre, chaval. He pesado, tío. Con los Catalanes. Deja que la gente se queje y que reclame lo que quiera, tío. ¿Qué más te da? Te afecta con tu vida, ¿no, tío? Pues cállate la puta boca a pesar. Ya que si no acepta, coño. Pues tenés la independencia a los Catalanes. Y encima se la tengamos que pagar a los españoles. ¿Pero qué vas a pagar tú? ¡Cara mierda! ¡Pero qué puta mierda! ¡Pero qué puta mierda! ¡Pero qué vas a pagar tú! ¡Para cacahuetes! ¡Para cacahuetes! ¡Ay! ¡Pero qué vas a pagar tú! ¡Muerto de hambre! ¡Pero si tu sueldo no vale ni para limpiarte el culo! ¡Pero qué hablas, tío! ¡Pero qué hablas, tío! ¡Estás muy confundido! ¡Pero qué vale! ¡Estás muy confundido! ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto aportas al mes? ¡30 euros de mierda! ¿Tú crees que con eso vas a pagar algo? ¡Cállate! 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 ¡A que tú no aportas nada! ¿Tú? ¡Yo trabajo también, tío! ¡Entonces que me estás juntando, gilipollas! ¡Y de lo que cobro me quitan un 2%, un 2% que va a parar! ¡Para mi paga! O sea, para mi paro, cuando me quede en paro, ¿no? ¡Vaya! ¡Hostia, aporto una de cosas, macho! Estos tíos son... ¡No paga hipoteca para este tío! ¡No paga! ¡No paga! ¿Pero qué tiene que ver la hipoteca con España? ¡Caridón, chaval! Vive en los mundos... ¡Coche! Una utopía, que es lo que quieren crear. Una utopía. ¿Y qué tiene que ver el coche con España? ¿Tú pagas los impuestos? Bueno, eso es impuesto para España. Pero es que pagas impuestos por todo, hasta por comer. Eso es verdad. Pero eso no es culpa de Cataluña, eso es culpa de España, del Gobierno Central. ¡No! Nos metimos con el Gobierno Central ahora, ¿no? Cada barra de pan que tú consumes, cada litro de leche, un tanto por ciento, va para el Estado, ¿vale? Sí, ¿quién es el Estado? Gobierno Central, no Cataluña. Gobierno Central España. Pero es que luego el Central da presupuestos para todas las comunidades... Para todas las comunidades. Y una de las comunidades autónomas que más dinero recibe es Andalucía. Y las que más ingresan son Madrid, Cataluña... Porque es todo lo que más lo necesitan y el dinero hay que equipararse, ¿no? ¿Eh? ¿Y qué pasa? Pobres... Andalucía necesita más dinero, pues... ¿Y qué pasa? No pasa nada. A mí me parece estupendo. A ver... A mí me parece estupendo. Es que comparad a los habitantes de Andalucía con los que hay en Cataluña. Pues... Pues va a imaginar... Bueno, pues me parece estupendo. ¡Ah, está! ¿Qué estás hablando, tío? Que no tiene razón, tío. No sé. Como vais aquí historiadores y... Todavía no sabéis ni... No tiene razón, tío. Y punto. Reconoce que no tiene razón. Claro, claro. Claro, claro, claro. ¡Ah, está! Pues sí. Tan claro que el agua... Mucha buena cosa. Mira, tú que eres cordobés deberías saber de tu tierra. ¿Qué es lo que pasó en Córdoba en la época del franquismo? ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! Hay un hecho histórico que se recuerda todavía en España. ¿Qué es lo que pasó, tío? ¿Qué pasó? A ver, segundo. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó con los campesinos? ¿Te acuerdas de los campesinos de lo que pasó con los campesinos o no? Claro, claro. Que se tuvieron que revolucionar. ¿Qué pasó con eso? Venga. No, no, no. Eso fue en toda España. No, no. No hablamos de eso. Hablamos del hecho histórico. Venga, dime del hecho histórico. No, no. Tú eres cordobés. Tú tendrías que saber de tu tierra. Yo sé de mi tierra mucho. Vale. Pues dime qué pasó en Córdoba. ¿Qué pasó? ¿En qué época, tío? ¿En qué época? En el movimiento campesino córdobés. Porque en época pasa mucha mierda. En época de Franco. Yo te acabo de decir. En época de Franco. En el movimiento campesino de Córdoba. En la época de Franco. ¿Qué pasó? Un hecho histórico. Solo hubo uno en esa época. En esa época fue una matanza muy grande, si no voy mal. No, no fue una matanza. Sí, fue una matanza. No, no fue una matanza. Tío, ¿cómo se llama el fútbol? El fútbol. El fútbol. Tío, este tan famoso que va la gente allí a ser normalidad de este espíritu. El cortijo oscura. El cortijo oscura. Y una matanza muy grande por parte de Franco. Es uno de los datos que yo sé de Córdoba. La historia de Córdoba. A parte de lo que tú sepas. Búscalo por internet, venga Búscalo Es igual, tío No, no, yo no tengo que buscar nada Búscalo Mira, mira lo que estoy dibujando por internet, mira De fondo, es bonito Yo estoy jugando a un juego, mía Yo tengo ese con la idea Mira, tu tía la sabe Me enamoré de una yal Pero qué es esto con la idea, tío Vaya mierda de música, escucho el Dunning, ¿eh? O sea, no me gusta nada esa música, pero bueno Es de tu época, arte Oye, gordo Gordo A ti, listo Vaya lustos que se tiró el Dunning, ¿no? Vaya cerdo Lo que sabes es tirar ese lustos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, vea por agua, que no, que es mordido Ahora se hidrata Lo que pasó en Córdoba, si no lo va a pasar un día de barbarie Pero a lo mejor es por la del cortijo jurado Así que búscala por internet Cortijo jurado ¿Sabes qué pasó en Córdoba en el cortijo jurado? Allí es donde hay psicofonía y cosas así Muchísimas reggaetón, dale Hay que matarlos, ¿no? Se está cerca de la gente Eso es malo, ¿eh? El Dunning es su canción de los eructos, ¿eh? Día de mierda Los niños huérfanos, ¿no? ¿Están mal ahí? Yo creo que la gente Medio marca creada por un nuevo Deliberadamente superior Ergonómico, eco-friendly Y con la suerte de los pasivos Se les va un poquito Yo lo noto sobre todo con los canarios ¿Sabes? Pero bueno Que debe ser que en Mallorca también No sé, yo no lo sé Pero a mí la Lili O sea, la Niki me parece buena gente Pero el otro se altera mazo, tío No sé ¿Tenéis otro día muy raro? Voy a lucharme un flyner Bueno Yo tengo la tienda de la miña ¿Cuándo es yo así? Voy a ver Yo sí Yo más pero por cualquier chorrada Es mi carácter A mí no me ha cambiado mi carácter Tía, me sabe más pero soy así No, no, si yo te entiendo Más cuando Más cuando me intentas meter algo en la cabeza ¿Sabes? Ya tengo más que visto Y más que leído Y más que... Entonces pues me repatea Como a mucha gente Tú por ejemplo Si sabes que un elefante es blanco Y te viene uno Y si no te cae rojo ¿Tú qué le vas a decir? Pues que es blanco, ¿no? Sí, sí, sí En el ófica Y lo que no va a hacer es que va a dar la relación Como a dos puntos y no la tiene Cuanto se le diga Informate un poquito y estudia Por ejemplo Ayer mismo aquí Aquí en el Facebook Tuve una movida Con un colega mío Con el rollo este Que estamos hablando De una paga sartó El mallorquín Es un diálogo Del catagán Con la pulsión Vamos que se le tiraron al cuello A la mujer esta Yo comí Que soy de escuela No tengo ni puta Ya ni teoría Porque aquí somos Cuatro alcalde mierda Como nos dicen los mallorquines Cogí de día Esta situación Era una elección Que le cayó la boca Y me dirá Y sí, pues leeré un poquito más Digo, pues sí Pues lea un poquito más Digo, porque el mallorquino Es ningún puto dialecto del catalán Pues Yo no lo sé Pero a mí sí me suena Porque suena como el catalán Igual que el valenciano También es un dialecto del catalán O un león No lo es La dramática La dramática mallorquina Mucho más antiguada Que el catalán As the Fiendas Lo que pasa es que por rollo De conquista Y todo rollo Este de Cataluña Y se extendió Y todo rollo Y por lo que tú quieras Pero aquí en Mallorca Está el mallorquín Es una viales Tú del catalán Que lo quieran Me tragar a por cojones Otra historia En el abismo Se escribe Y se pronuncia Muy diferente Ya O puede ser No sé Yo es que como No lo he visto Escrito Ni lo he estudiado Pues no lo sé Yo solo sé Que me suena parecido Porque llevo aquí Este año Ya te digo Estudiado mallorquín Y me han intentado Meter el catalán Por cojones A poder trabajar Etcétera Etcétera Pero me ha suelado La polla Yo de hecho Me tuve que sacar Oposiciones Para ser Funcionaria Y yo me tuve que sacar El catalán Si no yo no podía Opositar ¿Sabes? Me tuve que sacar El catalán De maestra El catalán B1 O sea Es muy heavy Esto Me lo tuve que sacar En el trabajo Tico Exijan Con el inglés Porque vienen muchos Estraneros Pues vale Pero el catalán Cuando aquí se habla Mallorquín Ya vamos Aquí la gente Con el catalán Te dice que eres de fuera Si tú hablas catalán Yo por ejemplo Mira te hablo Una piscifactoria ¿Vale? Una piscifactoria Entonces Pasa y punto Y yo no tengo el catalán A prueba prácticamente ¿Entiendes? Y si no me hago trabajo ahí ¿Tú es lo que yo le digo al jefe? Y digo ¿Y los peces que hablan catalán o qué? Y le digo En cuanto a los dientes ¿Qué pasa? Que aquí Cuando yo trabajo Hay muchos de fuera Habemos muchos andaluces Muchos argentinos Mucha gente de fuera Y entonces esta gente Dile que aprendan catalán Para trabajar La mayoría de las plantillas Hasta se te va y tú Hay muchos que necesiten En el trabajo Porque hay muchos Que llevan ahí 20 años trabajando Y ahora le vengan Con el catalán Vamos Son capaces de irse a palo Hasta con los peces y tú Es que son técnicos industriales Tampoco va a buscar Un poco van a encontrar Técnicos industriales En cualquier lado En cualquier esquina ¿Sabes? Con muchos se comen Los mocos Por ese tema Porque quieren que tengamos El catalán por cojones Y no nos salen los huevos No solo ese Nosotros los datos muy guapos Que si no fuera Con los aceros de mierda Estos estarían comiendo La garroba Y trata de albucera Con lo claro Fuimos los colasteros Los que levantemos La puta isla Ya Si no aquí vivirían Siempre las patatas Como hacen ahora Oye, el Dani se ha ido Si el Dani no hizo Se despollece Ya no vamos a pasar La formación está romana Maintain El chaval Que duerme un rato El chaval Me voy a tomar café No hace gracia Te duele Se ha ido con los amigos A tomarse algo Y después de ducharse Ya se iba Sí, eso ha dicho Se iba De vacilón Y tiene una cabeza cuadrada Porque aquí tiene una cabeza cuadrada La típica cabeza cuadrada Esta que hay Me parece un muñeco Minecraft Y me hace gracia A mí lo que me juega Es que me hace gracia Que un niñato De 25 años Me vacila a mí Que tengo 37 Y no solo pasa con él Que pasan con muchos Porque aquí es mayor Que también me pasa Con muchos niñatos Pero claro Me mato con todos No Pero hay a más de uno Que sí que le pego una hostia A más de uno Sí que le pego una hostia Porque es que no es normal Que los tiempos que estamos Se parten de respeto Los niñatos De esta manera Y que vayan de listo Por la mierda Que le han inculcado Hoy en día ¿Sabes? A mí es que me da la pereza Todo, tío No sé Es como No sé A ver, claro A ver si me entiendes Lo que tengo Por ejemplo Ahora es el tema Que estaba hablando De Cataluña No, no, no No, no No está, violenta Eso no hay A ver si me entiendes Por dónde voy Con el tema este De una manera De que está pasando Ahora de va a separar Este rollo Y lo que hay en Cataluña Por lo que estaba hablando Con él Lo de La obstinación Esta que tiene Este es un dato Que hay de las señoras Que le han enseñado allí Que dice que es la jimbepe Pero toda la mierda Que me ha contado Es la mierda Que nos quieren inculcar Los separatas Y los putos en ingleses O sea Si eres español No deshiendas algo Que te están inculcando Por cojones Pero es que a ver Es que te digo Esa misma mierda Estás pasando aquí En Mallorca también ¿Sabes? A los niños mismos A la gente Que no tiene esta mierda Ahora también No Que hay de verdad No los datos históricos Que se está inventando Esta gente Se están sacando De las mangas A la buena es que te lo andan Como me dice Acá no se ve ni lo que pasó En mi tierra En mi tierra Pasaron miles de casos Uno de ellos fue El corteo burlado Hicieron una masacre Los rojos que te cagas Seguro que a mí Van a estar un dato histórico De franco ¿Vale? Cuando los rojos Que a mí Hicieron barbarie No estoy a favor Ni en contra de un bando Ni en contra del otro Pero los rojos Hicieron barbarie Y todos van a atacar A lo que hizo franco Cuando franco Aunque fue un hijo de puta Un montón de cosas Como No pagas impuestos Por un ejemplo Y no pagas algo Etcétera Etcétera A ver por donde voy o no Pero es que ahora Tiene que meter La mierda Que le están enseñando Allí los catalanes Y dice que se informa La historia La historia que a mí me da A la historia Que están haciendo Los putos catalanes Los putos indetes Con perdón Que todos los catalanes No tienen que haber nada Con esto Ya, pero es que Este tema me tiene muy quemado Entre que se ha cagado Mis muertos Alguna mañana Y una cosa y otra Pero te he dicho Que te la sube O sea No, que me la sube Pero es lo que te digo La llave Que me diga estas cosas Si algún día Espérate Que tengo que una buena Barcelona Si está un hombre Que me diga Oye, vamos a verla En Barcelona Y que me diga Pero me está con un muerto En la cara Porque el primer Nafun que le pego No sé levantar el suelo Y siga hablando De fondo El tío Es que madre mía Esto es un sol Vale, me estoy secando Me estoy secando el culo Dame esas ganas a gusto No es broma, hombre No, no es broma Si te has ido a duchar Pues se estará secando el culo ¿No? Tiene lógica Que ya la busca por internet Lo que pasó en tu tierra ¿O no? Yo no creo que busca Nada de mi tierra por internet Chaval A mí un día No nos va a enseñar Lo que pasó en mi tierra Chaval Chaval He pensado en Cataluña, tío Este chaval tiene una obsesión Que flipa Este chaval es catalán, tío Que se vea el equipo Que ahora es catalán Me pica la mierda Este chaval está obsesionado, tío Está obsesionado, tío Yo soy catalán y español Tú eres cordobés y español No pasa nada, tío Súmelo No hace gracia, Dani Dice que eso es que son verdad A veces O sea, no sé Claro, tío ¿Pasa nada? Yo también soy española Aunque sea de Madrid No me siento ni mejor Ni peor Algo coherente, ha dicho el chaval En todas las conversaciones Tengo algo coherente Mira Un disparado Yo al menos tengo cosas coherentes Tú no tienes ni eso, macho Una medallita para el tonto Tú no tienes ni eso todavía Yo tengo una medalla, tío Yo te pego Que te has metido con tu padre Me has tirado una hora Hablando de tu padre No hay pesado Yo ahora mismo Mucha gente te has metido conmigo Ya tengo un pezado Me revienta Ay, haz que tú Vete a ver que Ahora es que Normal es muy inferior A ver si a esta no medita el ejército Y te has ganado Pero el ejército Pero el ejército Yo me voy a ir aquí Con los Yo para qué me quiero ir Al ejército rodeado de sudamericanos Eso estás tonto Yo te puedo decir Que sí que tengo medallas de verdad O sea que tú no las tienes Vamos, eh, tío Entre que el cinturón negro Las medallas Me das miedo, tío Pero hay miedo No es que te de miedo Simplemente que tengo más medallas que tú Con la vida real Joder, tío ¿Y cómo te sientes? Payaso ¿Cómo te sientes? ¿Yo? A gusto Ahora estoy más a gusto Joder, qué envidia, tío Aún lleva pañal Pañal, sí, pañal Los dotis De la más está los dotis Tu madre me saca el pañal Me chupa la polla Me chupa el culo O sea, me voy a ir a ir a cambiar el pañal Me lo cambia en mi totalidad Por lo menos te lo cambia a ti también Sí, pero a mí me lo chupan Sí, y la chupan bien mi madre Bueno, no está mal Le quitaría los dientes Porque me rozan un poco Me voy a tener que empagar con mi madre Porque a mi madre no me ha contado esas cosas Me cago en la puta con mi madre, tío Madre mía Y vamos siempre a mi madre, tío Ya, ves que si es una máquina Aparece la aspiradora del doctor del David Y todo lo que ves se lo mete para adentro Jajaja Ya, ya, tío Ya, de puta la bicha Cómo succionas, eh Y la tuya, tío Que se pinta labios mucho ¿Lo sabías o no? Sí, tío Que hay un arco iris, eh Joder, tío Qué ingenioso eres, tío Sí, igual que tú, tío Igual que tú Y ahora ya se repite Con tu madre nos sientan a agarrar la terraza Sí, tío Qué ingenioso eres, tío Vaya Venga, va, que te repito la misma otra vez como tú Tu madre va al campo y se caga afuera Jajaja Qué bueno, cariño, tío Ya se ha medido Vaya Qué significado tiene eso Tu madre va y se caga afuera Pues que tiene culo grande Eso está muy gorda Para ti A ver, está muy gorda Qué insulto es ese, tío Qué insulto es ese, a ver Es un chaval joven como yo, tío Qué insulto es ese Es un chaval joven como yo, tío Qué insulto Es de una persona como tú Que tiene más años que el sol Corrine Es un chaval tonto como tú Ah, vale Es un chaval tonto como tú Es un chaval tonto como yo Echo Echo? Echo ¿Pues de cuá? Ah 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 No me lo llamas al tonto No, no te he entendido Lo siento Porque eres tonto Y cortito Ah, vale Vale, vale Se va a grabar y se caga afuera en el campo Hostia, qué insulto, tío Mi madre ha hecho Te pinta los labios Me deja la polla, he hecho el arco iris Hostia, qué insulto, tío Bueno, ¿qué? ¿Pasamos a los guantazos ya o todavía no? Es que no puedo, tío Si pudiera sentirme que pasaba a los guantazos A mí, tío La verdad es que sí, tío Qué lástima que no puedo Si no, lo más te metía tu lengua por el culo Chato Hostia, qué miedo, qué miedo, tío Es que tendrías que tenerlo, payaso Hostia, qué miedo, tío Tendrías que tenerlo, es normal Qué miedo, tío Qué miedo, tío Pero tendrías que tenerlo, tío Tendrías que tenerlo Tendrías que tenerlo Tío, tío, me asustas Bueno, tío, estoy súper asustado, tío Ay, tío Ay, tío Ay, tío Ay, tío Perdóname, perdóname Me voy a salvar Luego nos veremos Como si estás, te insulto un rato más Venga, a ver si me han dado algo que me entretenido mucho contigo, payaso Sí, ahora me voy a salvar de la tío Es lo único que sabe hacer, insultar, gilipollas Ya, a ver, a los colegas así os insulto a ellos también un rato, ¿vale? Tienes amigos Escucha, yo si quieres te pongo el skype y voy por la calle insultando a la gente Es lo único que me gusta cuando insultas por la calle, eh Cuidado a tus amigos que se pongan condón, eh, que te tienen muy contagiado, eh Sí, son maricanes Ahora se lo voy a decir que son maricanes O sea, que se pongan condón porque te tienen infectado, infectado, tío Cuidado a tus amigos, eh Cuidado a tus amigos, eh Todo lo que sabe por tu boca es pute con orrea Así que, eh Me imagino como tienen que hacer tus amigos Ándate Te das mano, me voy a llevar a los colegas Espérate, ahí ahora seguimos Me voy a llamar a otro, pa' quedar con más Vaya, me refuerzo pa' que se metan conmigo Valiente Ah, que va a la cabeza Que coño, pa' que se vayan pa' el bar, tío este Ah, vale, vale, yo que sé Vamos a dos llamas pa' que vengan aquí Como vale este nombre De darse con la insultar En plan Vitico Oye, Vitico ya no entra, ¿no? Desde que le banearon del sitio ese Pues no sería Oye, porque hay muchos que lo hacen Le he llamado a los amiguitos pa' que se le dan No entiendo que le pasa, tío Uy, que dije, hermano Cabeza, cucha Cabeza con cabeza Cabeza con cabeza No estaba diciendo cabeza Eso lo dicen los cajitos Estaba, a su vez estaba súper bien Bueno, cuando teníamos lo de Spain Estaba súper bien Ha cerrado lo de Spain, ¿no? No sé, la verdad, yo lo voy a ir a día Sí, lo habéis quitado Yo lo busco del buscador y no sale Ah, el tío sí Nos la quita del buscador Pero el sitio está todavía Ah, o sea que tú vas Tú vas y está por ahí Pero no... Si tienes el... Venga... Eh, Pedro, amigo Un abrazo, hermano Pero cuídate, rojo Tienes que seguirla Bueno... Te peinas censo, ¿no? Dios, dijo, hagas el Silencio Y el Silencio se hizo Qué paz y qué tranquilidad, tío Yo soy súper mamacema, ¿eh? Es que siempre son las mismas discusiones Es que ya aburren, ¿sabes? Pero bueno Yo me lo pasé bien ayer con el licho y la gasto picado Eso sí que mono Es que yo entiendo que alguien que no entra a Second Life y ve lo que hace Dani, entiendo que le nerve O sea, yo le entiendo a él completamente Pero claro, él al entrar en su juego Pero este, te olvidarás son, ¿cómo se llama la chavala? Un Raquel o como me quieras llamarlo, Yuya Raquel, te doy la razón, porque vosotros estáis acostumbrados a topar con el tipejo este, yo no Claro Yo entrar aquí a buena mañana y un tío sin conocerme de nada me diga que a la mierda y me cago en tus muertos Pues no es plato de buen gusto, lo que quieras que te diga No digas que sea su rock y que sea su puta madre y que sea lo que sea Vale, porque hay roles y roles Rolea a los que ya te siguen en el juego, pero a una persona que no conoces no Porque vuelvo a repetir, esa persona puede ser tu vecino y te puede partir la cara bien partida Porque lo de mi padre vuelvo a repetir es muy reciente Entonces toca la fibra que te digan eso, mucho Toca la fibra y mucho Sí, yo te entiendo completamente, pero te digo que en el momento, mira, yo te digo, mi consejo o mi opinión En el momento que Dani te dice, me cago en tus muertos y encima le explicas que tu padre se murió Le estás dando más información para que se meta más contigo O sea, a lo mejor es no contestarle nada o hacer como que... No, a lo mejor sí, hay que dar la razón, que le estoy dando información Pero te vuelvo a repetir, que Dios quiera que yo en febrero no vaya a Barcelona Porque yo soy un tío muy cabezón y sigo para manera de acción y tierra para poner tipo este Que me lo diga la cara, estas palabritas Yo tengo su número, si quieres te lo paso ¿Tiendes? Ya me lo darán más adelante ¿Atene su número? Vale, sí, sí lo tengo, claro, yo que sé, aquí en SL nos conocemos casi todos, ¿sabes? Claro, si me da, 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 no me lo da, se me va a guardar que soy yo Entonces uno de los días me lo da, que lo voy a trolear un poquito Que a mí me va por teléfono y se me dan súper bien Ok De nada, lo mismo que se le da bien el troleo, que a mí se me da por teléfono y no me va bien el troleo Pero que Dani... Lo llamaré a él... Debe hacer la vida un poco imposible por gilipollas Vamos, como que si es típico que soy capaz de llamarlo hasta las 5 de la mañana y te va a molestarlo ¿Qué te va a Babo? Y de despierta Con menudo ha topado de este, con menudo ha topado, ¿sabes? Con menudo ha topado A ver... No, no, te no voy a poner una gracia que te diga Estoy en el... estoy con ansiedadito a tope, eh No, no, no... Es que me levanto todo el rato Y ya te digo, no le llevo un puñilasador renalo porque es tuyo No le llevo un puñilasador renalo, eh ¡Puñilasador renalo, eh! ¡Puñilas de la boca, no, por favor! Venga, hombre, venga, no me lo hacen, de verdad Siempre con la ansiedad por el pie Este tío si me conociera, siendo sincero, en la vida real, no tendría guapo actuar así conmigo Porque como yo me pongo, no tendría guapo No es por echarle las flores ni nada más de matón Pero en persona, este tío a lo menos me diría perdón y tú y me daría una palmadita en el hombro para que me calmase A ver, pero yo te explico, básicamente la gente que echa mierda aquí no es así en el RL Son aquí así porque se ríen un rato y luego en el RL no son así, ya no solo por miedo Porque en el RL son unos putos mierdas, hablando claro, porque el que se dedica a meterse con la gente por un ordenador Es porque en la vida real son unos mierdas que los guantean Pues puede ser, puede ser, no te quito la razón Hablando claro, porque la mayoría de acá hace eso es eso, hay gente que han sido insultados, etcétera, etcétera Y aquí como no los pueden tocar ni hacer prácticamente nada, pues se desahogan aquí Hablando claro Que yo también he hecho el filipollas forchada, a ver si me entiendes, que sé cómo va este rollo, que tengo 37 años, que no soy... Estas gentes son eso, gente que luego en la vida real, nacen una mierda pa'é Esto vamos a hacer en nuestro momento, otro día también lo era con 15 años También con 14, 15 años lo eres Metía en los chats a cagarme en los muertos de todo el mundo Eso es lo mismo, es que eso es otra, cada cosa tiene una edad, tía Vale, y este tío, pues yo supongo que tiene que hablar pa' no ser tan gilipollas, ya sé Y te vuelvo a repetir, que lo haga con gente que lo conoce ya del rock, desde que llevo aquí muchos años, vale Pero con gente que no conoce, por favor, tío O sea, te puedes buscar una ruina, hablando claro Vas con otro peor que yo y se busca una ruina O con un tío que entienda un poco más de ordenadores que mi mujer o que yo Que se va a hacer de esto y le gusta, vamos, le puedes buscar, pues el que le valen el muñeco, cualquier historia de estas Es el único daño que ocurre en SL a través de ordenador O que les acabaran las cuentas Eso sí que lleva rato Que tendría que pasar, le tendría que pasar por listo Pero yo he conocido, yo he conocido gente peor en SL que Dani, eh O sea, me refiero, me refiero que A ver, si te va a la gente peor, pero que a mí con el simple hecho que me digan No me cago en tus muertos, sin sol ni tron, y ama la leche, como él lo ha dicho Que te sea un malaje, que te diga Si, 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 ya va a razón Haga lo que haga otra gente, a mí lo que haga otra gente me da pela A mí lo que me coge es lo que me ha echado, es punto Lo que haga otra gente me da pela, es que me lo pese Te pone buena cara, van de educados, van de que en tu cara no dicen nada Pero cuando te vas, hacen corrillos y te insultan Y yo te lo digo, vaya, porque yo eso lo he visto Eso es tanto en el juego como en la puta vida real Claro, gente que te pone una cara Y luego cuando se creen que no lo están escuchando ni nada de eso Pues coge y se ponen un insultado Yo por ejemplo, yo por ejemplo Soy súper simpático con vosotras Se lo dicen ahí en ese momento, ya está Yo por ejemplo, estoy súper simpático con vosotras Pero cuando nos va a cierra esto, pongo opina Porque digo, vaya, 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 con las tías estas, vaya No, vaya, 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 vaya Estás chondeo, eh Estoy cogiendo hasta cariño y todo Ya te digo, que le digo a mi mujer Estoy pensando en pillarme un ordenador para hacerme un muñequito de esto ¡No! O sea, aquí te hackea loco, o sea, aquí te aseguro Aquí le dices o está made loco Pero, le dices o está made loco de la gente la tuya Es que, de verdad Nos van a vender a hackear simplemente para saber donde vive cada uno y ya bailes en la boca Pero en este juego, siendo sincero, evades, tía, evades mucho lo que en la vida de mi. Pero si me das un chaval que aunque sea un mierda, el chaval trabaja y viene aquí a insultar un rato. Y es verdad que es un capullo y que a veces te sienta mal, porque a mi a veces también me ha troleado y me ha sentado como el culo. Ya no me afecta, porque ya se repite. Por ejemplo, cuando contigo, no sé que habías dicho, que me estaba atacando ni te había hecho un comentario y ya te ha pegado a ti. Y digo yo, ahora te ha pegado hasta la amiga. Claro, porque como yo me he reído un poco de... Pero de tus padres para que vivas con tus padres. O sea, vale, que es que es un rol, pero tía, si eres una amiga de tantos años, no te ha que ser una persona con su vida personal. Ya lo he hecho, amigo. Le he reído la gracia a una persona que es tóxica, porque son verdades de ser tóxico. Hasta acá a una persona con su esposa. ¿Me entiendes? Y de seguir el juego. Yo tengo un muñeco aquí y a un tío así, vamos, es que vamos, ni le dirijo la palabra, es que ni me molesto en hablar con él. Te digo, si vienes aquí a falta de respeto voy a tratar más por culo, tío. Y te metes con los otros, a mí me olvidas. Te aseguro que aquí hay gente peor de Dani y a lo que me... Porque en la vida real te puedo decir una cosa, en la vida real tengo amigos dos o tres, no tengo más. Sí, da igual, sí. Sí, de verdad, solo son dos o tres. Porque para tener amigos de mierda no tengo amigos, hablando claro. Yo, mi muñeca y mis niños, esa es mi vida real. Punto pelota. Los demás, lo que hay afuera me da suda todo, me da suda. Mi madre, y esto no me da suda, pero mi madre está en Córdoba, en mi tierra, mi hermana vive en su casa, etcétera, etcétera. Yo, mi familia. Mientras no me toque mi familia y mis cosas, todo de puta madre, ahora, cuando me tocan las familias. Y este tío me ha tocado, pues algo que aún ni ha asimilado, y eso que no vi a mi padre es muerto. Y yo de eso no lo tengo ni ha asimilado. Es porque te lo voy a explicar para que me entiendas. Como yo vivo en Mallorca, mis padres son de Córdoba, yo llevo aquí unos años en Mallorca, entonces mi padre no lo veía todos los días. Entonces cuando te pasa una cosa así, tú vas a tu edad, etcétera, etcétera. Pero no lo acabas de asimilar, porque no lo ves todos los días. Lo que lo asimilan son tus hermanos que están allí. Yo no lo tengo asimilado. Yo hay veces que a mí mi padre me da la cabeza y me da llorera. Hay veces que... Y le digo, mamá de esos patos. Y a veces hasta sin cara le pregunto por mi padre. Sin cara me sale, dale un beso para agotar. Y es porque no lo tengo asimilado. Ahora, también me dijo la psicóloga que el día que lo asimile, vale, porque ya entró una depresión, está cagado. Nada, a ver, a ver, es un poco... Es 50-50, o sea, tampoco... Para empezar, no te creas todo lo que te dicen los psicólogos, porque no saben lo que dicen. Oye, a ver, no me doblan todo, pero por una parte mía que me prepare porque me puede dar una depresión en el momento que lo asimile. No, no te tienen por qué dar depresión. O sea, mira, yo por ejemplo, a ver... Ah, no, pero... A mí se me murió una hermana, ¿vale?, cuando yo era muy pequeña. Y yo al principio, pues, como que no la asumía, ¿sabes? O sea, porque me la habían explicado como que se había ido a no sé dónde porque a mi padre le daba su palo explicármelo de la muerte. Y yo en realidad, aunque yo al año siguiente ya sabía que se había muerto, pues para mí era como una hermana que había perdido y ya está, pero no la asumía. Y luego, a mí no me dio depresión. A mí lo que pasa es que cuando ya lo asumí de verdad y lo acepté, que fue con 20 y tantos años largos, con 25, 26, lloré unas cuantas veces contándoselo a la gente y lo acepté. O sea, que realmente no tienes por qué deprimirte en plan que te caigas de depresión y no te puedas levantar de la cama y tal, sino que a lo mejor simplemente lloras, tienes un par de días de bajón y ya está, y se te pasa. Y luego, otra cosa es clara, que yo también soy muy reservado. Yo no me suena fallar mucho con esto de mi padre y tal. Y ya te digo, tengo ánimo, ¿eh? Pero me lo guardo para mí, me lo guardo. Y hay muchas veces que estoy a lo mejor, por así decirlo, y es porque no la asumí los días, yo esto de llamar a mi madre y de si le pásame con papá, porque mi padre tenía un carácter de estos así, graves, secos, que trabajaba súper como borde, pero que de borde le cogía cariño. Ya, yo entiendo. Vale, cuando esa es por mi madre, muchas veces nada más, y si le pásame con papá, pero luego me di a la cabeza que mi padre no estaba. Vale, y pues yo he hecho mucho de la mano a escuchar a mi padre. O a escuchar a mi padre a hacer un gesto casi a siempre, un ruido casi a, venga ya, no más así. Y yo este gesto lo he hecho mucho de la mano. Por ejemplo, y son cosas que a mí me vienen a la vez, y me pegan a la hora, ¿sabes? Ya. Que los tengo muertos. Y no solo a mi padre. Ahora he hecho la mano a favor. Hay gente que lo ve de una madre, hay gente que lo ve de otra, ¿vale? Pero hace poco se me murió mi perro, un perro que no tenía ni cinco años. Ya. Le di un muerto de su vida al perro estando con el niño ingresado. Estábamos con el niño ingresado y cuando llegamos a casa, no era más bien avisado que se me había muerto el perrito. Un perro que yo cría biberón. O sea, se me ha apuntado todo. Y lo del perro yo me he pegado, fechado de llorar en el hospital, cagado por tres horas de vez en cuando, hasta escondía de mi pareja para que no me vayas llorando por el perro, porque, tía claro, ya pienso de una manera, yo pienso de otra. Pero yo a ese perro le tenía un cariño que te haga. Yo a ese perro tenía muy mala leche, era un perro muy cabrón. Pero lo quería mucho. Y se me ha apuntado una cosa con otra, ¿me entiendes? Entonces por eso a mí no me cuadra que haya gente que haga estos mamonados, tía. Que se me cae en gente que no conoce de nada y le ataca cosas personales. Que no saben el daño que puede hacer, ¿sabes? A ver, yo te digo mi opinión, porque Dani cuando dice lo de me cago en tus muertos, no lo dice de verdad. O sea, no... A mí me lo ha dicho, si te das cuenta, con mala leche para hacerme daño. Sí, luego te lo ha dicho con mala leche, porque tú también le has dicho una cosa. Para hacerme daño. O sea, por eso. Tienes que hacer... Voy a dejar ya el tema, pero ya te digo, Dios quiera que no me cruce con él en un camino. Pero como me cruce con él, le disipímelo a la cara. Y a lo mejor se come sus palabras. Porque lo hago que ves el suelo. Y no lo digo por vacilada, que lo hago que ves el suelo. Mira, Dani, lo único que busca es por provocarte para que te pongas así. Porque luego, en vida real, no te lo diría, ya no solo por no liarla... ¿Qué hago mierda? No, sino por no ofenderte. O sea, él lo dice aquí detrás de la pantalla porque se supone que es gracioso, pero luego él en RL no te diría nada. Pero gracioso, que se cagan los muertos de alguien, y que al estar diciendo a esa persona que tu padre falleció hace poco y te vuelve a decir me cago en tu muerto y se despida y te diga me cago en tu muerto y luego cuando vuelvas me cago en tu muerto que eso es muy agradable. Y no es como me lo has explicado que tu padre está muerto. Si eso es muy agradable, eso es eso. Eso de ser muy buena persona, sí. Eso de ser para poderlo por la calle y pegarle una sumanca de palos. Por alguna persona que haces tú como ordenador te dice un poco de lo que es en la calle también. Al que él por la calle no te lo diga, es la misma mierda. Punto pelota, tía. Tengo 37 años y el vídeo lo mío. Que nada es así. Que me digo que me fico que hace un rol en el rededor. Me la pega. Ahí te está demostrando la clase de personas que es. Punto pelota. Porque luego la calle vamos a una sola así, pero también tiene esos pensamientos. Porque esa va a hacer daño a la gente, aunque no sean personas. Hablando claro. Ya. No, si lleva razón, no te lo voy a quitar, vaya ya. Que te digo, en ese aspecto no había hablado en la razón aunque me digáis que un rol que está que por cual no la doy. No lo veis, porque aunque sea un rol, no, no. Sí, es un rol, hijo de puta. Es un rol de molestar a los demás. Si yo te entiendo. Es un rol de no tener sentimientos ninguno. Ahí demuestran las gracias de personas que es. A lo mejor tiene un corazón de chapa. Hablando claro. A lo mejor el típico tío que le pega a nadie ha cerrado a ti ahí tú. Hombre, yo creo... Que no te aumentan esas cosas. La personalidad que tiene, yo creo que algo le dio de pasado o de pequeño o en la adolescencia, ¿sabes? Tampoco soy aquí psicoanalista. Por eso le digo yo del bullying. A lo mejor que sea bullying, por eso hace esta mierda. Porque ya te digo, mucha gente que hace esta mierda lo hace por ese tema porque ha tenido rollo de bullying, han tenido más monedos, y entonces se despojan aquí. Con gente que no tiene culpa. Espoca tecología tiene una confianza, no con la gente que no tiene culpa. Gente que no conoce de nada. Ya. Por ejemplo. Te voy a decir que te voy a decir a un creyente que no lo entiende y lo hace así. Está mal hecho. A victim to the spreading corruption. Malformed. Y me hace gracia y me parece de muy, no sé, que digan a la gente, ay, no saben, no dicen nada. O a mí no me divierte un tío que se esté metiendo con la peña y que hagamos en sus muertos. Que a vosotros diviertes, pues vaya, es muy triste que os divierta eso. Y me sabe más decirlo así. Me sabe más decirlo así, pero es que es la puta, ¿verdad? A mí no me divierte a un tío como se llama a los muertos de la gente. Y va a comer fuerte el respeto a una persona con su potencia. De gente que realmente lo que le está diciendo es verdad. Como cuando le dice que es una puta, ¿no? Y es verdad, se pasa en el día aquí intentando masturbarse con uno o con otro cuando le dice a otro es un puto hipócrita. Y a lo mejor es verdad, o sea, lo que te quiero decir porque en el otro se pasa poniendo buena cara y luego insultando a la espalda. Y le dice mucha verdad a mucha gente de aquí, ¿eh? Cosas que mucha gente no tiene cojo de decirsele, decirle a esas personas y realmente lo pensamos. Vale, pues no me da ya para este tío, pero a lo que vuelvo, a lo que vuelvo a entrar que no le da motivos parecidas a una persona las cosas que se bombizan. No, no, no. Si se lo dice a uno que está equivocado y que aún pasa antes de mierda, vale. Para una persona que no conoce de nada, que no sabe nada de su puta vida, no. Pero podéis defender de las maneras que hay que defender lo que sí, que como no, se mete con otros, vale, que guay, que le dice para la vez como un puñado, guay. Pero no os doy la razón, sigo sin dar la razón, no está bien lo que hace. No, 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 en eso no estoy de acuerdo, además, lo que me ha hecho por mi parte es una parte de respeto muy grande, muy grande. Además, porque tiene que saber con quién se mete. Porque lo mismo que se ha metido conmigo se puede meter con un tío de 60 años y no saber que tiene 60 años. Porque, por ejemplo, tengo 37 años y ha tirado para los 40 y él seguramente que tiene 20 y pico años. ¿Metido 8 años? Tiene por ahí, mentira. Ya está. Entonces, pues muchas cosas que haga por parte buena, entre comillas, es meterse con otros que le dice la verdad, pues no lo les quiero de un poco. Se la peda. Porque una cosa es un juego, vale, pero tienes que saber también que detrás de ese juego hay una persona a la que puede jugar bastante y mucho. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo, ya te digo, el chico es un tipeo que ni con... ¿sabes? Es lo que me jode. Pero por eso mismo lo que tienes que hacer es... Por eso mismo, la próxima, cuando esté jugando está bien a pasar de su culo y lo que haréis más mi cuarto a jugar a mi consola o a darme una vuelta por ahí, y punto. Dejadme a buscar aquí que estoy a su rollo. Eso es lo que haré. Porque si yo vuelvo a cojar un ataque de radio de estos como el que he cogido, te juro que sí capaz de irme un vuelo a dar estos vagatos tirarte y irme para allá. ¡Ey! 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 No, eso es algo, eso es algo, me parece estupendo, tío, yo a veces llego aquí, me hago los mugars de todo el mundo y me quedo super ancha y digo, bueno, pues ya está, claro, es que es así, o sea, es normal, todo el mundo tiene a veces, pues yo que sé, cosas guardadas dentro que te pueden, pero, pero es cagarte en él un rato y luego olvidarte y ya está, no estar aquí, uff, qué mal, eso es porque te ha jodido lo que ha dicho, no te tiene que importar lo que diga alguien que no conoce de nada, es un gilipo ya sé. Que no vas a conocer en tu puta vida. Exacto. ¿Qué pasa? Ah, estoy en la mente. Es que yo ya, lo que pasa aquí me lo paso tan por el coño, o sea, es que... Normal, yo igual, tío, o sea, a mí ayer, la Gazi y el Itzu me estaban intentando ofender y lo que me daban es risa, ¿sabes? Pero como me estaba diciendo cosas que eran, que yo, a ver, que no soy idiota, aunque no me moleste, noto que es un ataque, entonces pues yo decía, bueno, ¿y tú qué? O sea, me dice ella, pues mi marido opíale de ti lo mismo que puede opinar tu padre o tu hermana, sin ir más lejos, digo, entonces opina que te mantiene y ya, como mi padre, o que os habéis pegado de hostias y ha mentido en el juicio para ganar él como mi hermana, ¿o qué? Y claro, eso le jode más, le jode que se lo, que se lo racionalice y que siga quedando por encima de ella. En fin, lo que hizo fue mutearme, y después de mutearme vino cabreada, que debe ser cuando se fueron al punto, a decirle eso al Leo, y vino, y vino ahí otra vez a decir, ay, es que mira, te voy a reportar, no sé qué, y que la mani es de aquí, no sé cuánto, si me es súper loca, tío, y la que pierde es ella, que es la que se cabrea, a mí me parece una retrasada. Es que es tontería, si ya sabemos cada uno cómo es aquí, y ya, yo qué sé, yo a mí es que me importa como un... Claro, pero sí, es que, o sea, es lo que le dije, si es que yo creo que le ofendió que le hablara, porque yo incluso hasta le intenté dar consejos, digo, tía, no te tiene que importar que una persona opine que tú estás casa en RL, aquí tienes un novio, si lo tienes, pues tenlo eche feliz, y vive tu aventura con él, y disfrútalo, y lo mismo así, pues hasta aprendes cosas, yo qué sé, tío, o sea, pero como le ofende, como le ofende que a mí, que me considera inferior o que estoy loca, le pueda dar consejos de su vida, pues me echo más mierda, pues nada, claro que con su tema, ¿qué vamos a hacer? Que la gente quiere opinar de los demás, pero que no opinen de sí mismo, y eso es imposible. Exacto, exacto, y luego ella me dijo que yo no me acepto a mí, pero que yo no me acepto a mí, ¿de qué? ¿y qué es lo que no acepto de mí? Si pongo fotos de mi cara, pongo la webcam, salgo cantando en los vídeos, cuento mi mierda, ¿qué es lo que no acepto de mí? Cuéntamelo. No tiene sentido, tío, hablan por hablar. No, a ti lo que no te vale es que te machaquen, a lo mejor con algún aspecto físico, o con algo que ya eres consciente, y que no hace falta que te lo estén dirigiendo cada momento, a cada rato, y de forma ofensiva. A mí ya nadie me viene con lo de gorda, ¿eh? Porque es que es una tontería, y es que aparte, es que no es de tan gorda, o sea, es que aquí hay un montón de gente que sí está gorda, gorda, obesa, y no la dicen nada porque son amiguitos. Entonces, ¿qué pasa? Que como un montón de... Bienvenido a la hipocresía de la vida. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que como saben que cuando ellos me dicen a mí gorda, yo voy a decir, ah, pues mira, tu colega esa pesa 150 kilos, pues ya se callan, porque yo peso 90, y no van a poner a una obesa mórbida real como a mí, que solo tengo un poco de obesidad, ¿sabes? No es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que como ven que no pueden conmigo, ahí es donde viene la absoluta frustración, y ya no saben por donde tirar, que es lo que pasó ayer con Inchigaz. Y encima, como al final dije, oye, que me voy a dormir, te voy a ver una peli con mi novio, me fui, y eso les ofendió más todavía, pero... Es que, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí dos horas discutiendo? Eso es absurdo. Que me dicen, es que no tienes novio, que es mentira, y pasé una foto de Adián y mía que se nos vea los dos en la cara. Y he dicho que tiene que subir una foto a la gas y le tapa la cara, para que no le reconozca, ¿no? Porque es feo. Es que, tío, se describen así mismos. Tienes que ser grupito, tía. ¿El qué? Muy bien. Yo ese grupito... No, no, pero si ni siquiera son un grupo, si el Ichu y la gas van solos por la vida, o sea, bueno, puede que sean amigos de Sang o de Estela, ¿vale? Pero a mí me parece que... Hola. Que esa gente van a su bola, o sea, Estela yo la veo que va a su bola, y San igual. Lo que pasa que bueno, son colegas, se hablan, pero que es que a mí Gath me parece una mierda de persona, o sea, es que me parece una mierda desde que la conozco. Pero al principio era más grupito, o sea, iba a dar más piña, ¿no? O sea, ellos han ido como un poco disipando, ¿no? Yo es que no sé, como yo tampoco entro mucho y cuando entro pues veo lo que veo, pero vamos, que están ahí, yo que sé, son... Están ahí en inferno, hablan entre ellos, no sé, lo típico, pero tampoco es que sean ahí una piña, ¿sabes? O sea, que ayer cuando fue la movida estaban Gath y Ichu, y como yo era la que estaba hablando por vos, fueron por mí las cosas, pero Aza también dijo cosas por el chat, y el vergatario, y más gente, o sea, que hay más gente que opina que son retrasados y que es absurdo lo de tener el novio... A ver, a mí no me parece mal que la gente tenga pareja virtual, ni tampoco me parece mal que busque el novio aquí, pero yo tengo mi derecho de expresar que a mí me parece absurdo, y si tú me vas a quitar mi libertad de expresión porque a ti te ofende, pues tía, no me escuches, no me... muteame, o no te metas en mis conversaciones que ni siquiera estaba hablando con ella, o sea, es que no sé. La versión de a cabo es un compañero del juego, ¿no? Es una persona que realmente es tu amigo, ¿no? Con la que te sientes a gusto y sin más, ¿no? No tienes ni por qué traerse sexualmente, ¿no? Simplemente es una persona con la que se hacía. Hombre, pero yo creo que aquí a alguna gente se gusta de verdad, o sea, yo por ejemplo, a ti Jazz te gusta de verdad, yo creo que os gustáis, ¿no? Y ya, pues lo que hagáis en horario o no, pues... Pero si la Jazz, aparte de ponérselo de partner, te pone dos destacados de Ichu, eres la mejor persona, e Ichu tengo ganas de verte, en plan de verte en RL, pues es que estás dando a entender a cualquiera que mire tu perfil, que al tío este te lo tomas en serio y le lo quieres conocer en RL, o ya lo has conocido, o sea, es que es normal que la gente opine o no. Hombre, opinar va a opinar la veña o sí o sí, vaya. Claro, si quieres que no opinen, que no tengas datos, pues no lo pongas, tenlo más en secreto o yo qué sé. Es que además, ella no puede entender que yo ya conozco a Ichu de antes, que sé del palo que va, que siempre ha sido un payaso y que ahora intenta hacerse el docente porque está con una tía mayor pero sigue siendo un payaso. Es que no se da cuenta que a mí Ichu me parece tonto desde el principio, que no es porque esté con ella. Y es que lo que me pasa es que me parece que se han juntado dos tontos. Porque tía, si tú tuvieras algo de cerebro, que bueno, que supongo que lo tendrá, ¿no? Pero que si de verdad tiene tanto cerebro y es tan guay y todo eso, pues ¿por qué no se busca un tío decente o inteligente o que esté bueno de verdad o como el Ichu? Ah, ¿por qué no hay? Pues por eso le ofende que digamos lo de que no hay de gente decente. Ya está, es que no tiene más. A mí Ichu me parece mala persona, pero bueno. Es que es eso, el Ichu te dice que es troll, pero igual que te dice, pero no es troll como Dani, que se ríe y ya. No, Ichu te dice que es troll, pero va a hacer daño de verdad. Y cuando tú le haces daño a él, te dice, ay, que ya estaba de broma que soy troll y unos cojones. Tú estás tirando mierda de verdad, lo que pasa es que cuando te contestan te jode y dices que era broma. Es un doble cara que flipas. Y es que yo ya sé de qué pie coge a todos aquí. ¿Por qué le dan tanta importancia a esa gente retrasada? Pues porque... No, no, en verdad, no estamos de importancia, estamos de la gente retrasada. No, no, yo no les doy importancia, estoy hablando de lo que pasó ayer. Yo para empezar no les doy importancia, la importancia se la dan ellos. Yo vi a Gaz, me encontré a Gaz en el punto ese y la hablé normal, ni le negué que era yo, ni la eché mierda, ni la dije nada, la hablé normal, venga, hasta luego, adiós. Me vine con la otra cuenta y en cuanto llegué con la otra cuenta, inferno, ya dijo, sin haber dicho yo nada, ya como estaban todos sospechando que era yo o algún alter, vaya cuenta tan dado, vaya cuentazo tan dado. Y yo diciendo, tía, ¿para qué coño dices eso por de general? Que yo puedo estar aquí de buen rollo con vosotros, pero lo mismo el dueño, le caigo mal y me banea solo porque digas eso porque ella se sospecha que soy yo. O que soy yo, ¿sabes? Y eso, ah, bueno, pues perdón, pues ya no digo nada, claro, pero, pero es que no, es que es contra esa tía. Y mira, le doy importancia, ¿sabes por qué? Porque yo a Ichu le conozco de hace tres años y Ichu en su momento fue él, el que me vino dando la brasa, el que me vino diciendo, ay, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué no me hablas? Que no entiendo por qué eres así. ¿Eh? Que pesada que es la Chimi, que cada, cada diez minutos abre Yem en vivo inferno para decir hello, pero la DASTP no se viene. Muy pesada, tío, muy pesada, tío. Sí. De verdad, Chimi, a mí me parece que todo. Pues sí, además, tío, te digo una cosa, Chimi antes era otra persona, ¿eh? O sea, o ha vendido las cuentas, o se ha cambiado de camello, de modulador y de todo. Son barreras. Pero, la Chimi sube vídeos a YouTube de Second Life, yo nunca lo he visto. Oye, Nayade, ¿por qué no me aceptas, amigos? Aceptame, tomate de otra amistad. Pero... ¿Por qué luego te banean, tía? Ah, porque me banean y te... ¿Y tú qué estás buscando? Bueno, no sé. Es un culer, ¿no? Es un culer, ¿no? Buenísimo, pero son culer, ¿no? ¿Quién habla? ¿Qué es lo original? Y bueno, yo le doy importancia a eso porque Lichu en su momento me dio mazo a la brasa, en plan, ay, es que no te entiendo, es que quiero conocerte, no sé qué, se puso súper pesado conmigo, estaba como obsesionado, le molaba o algo, y estuvo una semana detrás mía, luego yo me fui con el Cala, y luego él lo cuenta como si no hubiera pasado nada y que le parezco una loca y ya. O sea, tú para trolear a una persona, para vacilarla, te estás una semana detrás suya, diciéndote que si te mola y hablando de que os podíais conocer en RL, pero que te raya, y que cuando luego la... te deja de hablar, eres tú el que se enfada, que es lo que me hizo. Ahí me dijo, pasa de mí, y yo pasé de él, y cuando se conectó al día siguiente dijo, es que no entiendo por qué estábamos hablando todos los días y ahora pasas del tu odio, no me ha dicho que pase de ti, para mí es todo o nada, pues le jodió que pasara de él, aunque me lo pidió él, y eso es lo que pasó. Y como le jodió que una persona como yo, que él considera una mierda, pase de él, pues está ofendido, y desde entonces me insulta, y no me ha parado de insultar en ningún momento, porque me ha insultado cuando estaba con Ayane, me ha insultado después, y me ha insultado ahora que se haga un gaz, entonces pues no sé qué se espera de mí. Si él y su pareja me parecen ridículos, pues yo me cago en ellos también, vamos a ver que es de lógica, y me voy a cagar, que es que te meten en la... ¿Qué? A ver, a ver, a ver, que cada uno me quiera, a mí no importa nada, sigo diciendo, a mí no. A la loca con su teta. Sí, qué. Yo estoy comiendo a la loca. Tranquilidad, yo... No hay mierda, no hay. No hay gente que no importa, que son 3 o 4. No hay mierda, no hay mierda. Que los empalen, si quieren. Si eso es lo que les mola. Un rabazo, ¿cuál? Sí, tío. Eso siempre viene bien. Ahora los voy a probar. Me llegaron los auriculares, la llave. ¿Qué? ¿Usted qué? Los auriculares nuevos. ¿Se llegaron ya? Ya, me dijo amigo que me llevé el paquete a 6 de la mañana, pero como no vine aquí, pues me quedé en mi casa, en Santa Fe. A ver, os voy a poder. Vale. A ver, ¿qué tal va? A ver, tú me escuchas. Yo tengo que comprar uno, me quiero comprar eso, me quiero comprar un ratón nuevo, este pesa un poco. Me quiero comprar una gráfica. A ver, ¿cómo se escucha? La gráfica va a ser más adelante. O termina el mes. Sí, lleva un mes currando. ¿Cuál está? Hola. Hola. ¿Me escuchas bien? Bajito. Ah, ahora me vas a tener que subir el volumen. Esos son los nuevos, ¿no? Sí, son los nuevos. Vale, esos volúmenes se escuchan súper bajos, de cambio, ¿no? Ahora, yo he cagado. Es que el patrón es... ¿Qué pasa? ¿Qué habláis? Me voy a comprar unos auriculares de estos de... De diadema, tío. Porque a mí los otros no me caben en la oreja. Aunque me ponga la gomita más pequeña, tío. Tengo la oreja muy pequeña. No, ¿qué me pongo con diadema, eh? Es que no me caben a mí los otros, tía. Mi novio se ríe, pero es que, joder, tener la oreja muy, muy, muy pequeña. A mí me pasa también a veces. Después. Y me los toca poner de forma superficial porque, claro, no me entra en la parte de dentro. O sea, yo me lo tengo que dejar en la parte así de fuera. Y, claro, se me caen. Obviamente. Tío. Ah, me trae acá. Qué bonita. Pero, ¿sabes también lo que...? Oye. Oye, es que quiero seguir grabando en mi libro. ¿Qué sabes? Lo que me decían ayer el Ichu y la Gaz para intentar picarme. Que me estoy acordando ahora lo ridículo que era. Me decían... Ay, es que mira... Ay, pues cómprate un micro que no se te oye bien. O sea, siempre me vienen con lo del micro. Con que si llevo un aho barato, llevo un aho gratis. Y me suda el coño llevar un aho gratis. O sea, me lo viene a decir el Ichu que tiene un avatar anime. Que me dice, no, es que Ichu va de anime. No, Ichu no va de anime. Ichu va de que no tiene pasta para comprarse un avatar. Ni le da la gana de gastársela. Y va de ridículo. Porque es que vamos... Yo creo que ese pedido anime... Pero es verdad o no, mira. Si se le es por algo. O sea... ¿Qué importa el avatar, tía? ¿Cómo te vas a estar gastando dinero? Si te están baneando sin parar demasiado que tienes el Maitreya. Es que qué cojones te vas a pedir en ese sentido. Eso me parece tonto. Y aparte como si fueras, tío, de print. ¿Qué maldad? Es que es eso, pero... Es que tiene que ver una polla ahora. Pero ¿sabes por qué fue? ¿Sabes por qué fue? Porque estábamos hablando de eso. De lo de buscar y encontrar y todas esas gilipolleces. Y yo simplemente lo que dije es... Que a mí me parece bien que aquí la gente se encuentre y formen parejas. Pero buscar aquí no tiene sentido. Y dije... Porque yo la única vez que buscaba aquí me encontré a un argentino esquizofrénico. Con miedo a tener pareja. Y que vive con sus padres y que está atarao. Bueno, no vive con sus padres, pero le pasan dinero y tiene treinta y tantos años. Pero bueno, que da igual. Dije eso. Y como yo dije eso, pues el Itzu para reírse de mí. Que es lo que hace siempre reírse de mí. Bueno, sobre todo de mí, pero también de cualquiera cuando se aburre. Cogió y dijo... Pues yo ayer me encontré cinco céntimos. Y como no sabía que venía el comentario. Me parecía absurdo. Y que parecía que me estaba intentando ofender. Dije... ¿Y te compraste la barra con los cinco céntimos? Porque me salió decírselo. No se lo dije ni a mala. Es por lo que... No, no sé qué. Pues cuesta más de cinco céntimos. Entonces ya empezaron... Y tu au. Y tu micrófono. Y no sé qué. O sea, es que son como niños pequeños, tío. Pero mira... Mira el au que tiene. Que cuando tecleas se le mueven las manos. Pues es que a ver. Si quisiera. Me compro un au de dos mil linden. Pero es que es lo que dices tú. ¿Para qué me voy a gastar dos mil linden en un au? Si sé que a lo mejor en un mes o dos me banean. Si es que llego. ¿Sabes? O sea, porque con las cuentas que me... Es que es tontería. Si quiero ir con un au free. Voy con un au free. La diferencia es que yo tengo el cuerpo de Maitreya. La cara cadua. El pelo truz. Ropa de Biff Kitty. O sea, tengo cosas de pasta. En una cuenta que me va a durar días, semanas, meses como mucho. Y él tiene una cuenta que se llama Ichu Arcana con apellido. O sea, que lleva entrando diez putos años. Y lleva un avatar que es freebie. O sea, que es que lo ves y parece que va free. Que si ha pagado algo por lo que llevan el avatar. Pues creo que lo han timado. Sinceramente. Y ya está. Eso es lo que opino. Y él va... Y él va de que tiene mucho dinero. De que tal. Y que va a tener dinero, tío. Si trabaja de pintar paredes. Y eso sí trabaja. Que una cosa es decir que trabajas. Y otra cosa es trabajar. Que con guapo pa' tus pajas. Dura poco si ven tu cara. Ja, ja, ja. Aquí te roba la energía a una persona y la conservas. Porque a veces sanguijuelas te curan cuando chupan mierda. Soy un pesimista. ¿Qué quieres que esquiva? Pa' mí hay gente más interesante muerta que viva. Soy el resultado de padres progres en los 80. El cole entero de pie rezando y Gabriel no reza. Es que se pone unas cosas. O sea, si a él realmente no le opina lo que piensen de su avatar. ¿Pa' qué se pone eso? Es que está claro que está pensando en su propio complejo. Que co' guapo pa' tus pajas. O se pone ras de cosas. Que están más o menos bien, pero que no se aplican a él. Pero es idiota. Soy el amor que ya se ha roto. Soy la sombra en un cuadro barroco. Soy metamorfosis, la heroína, sobredosis y el cuchillo de psicosis. ¿Ya? Excuse me. Y una foto de RL que le ha subido gas. Que es supuestamente él sacando músculo. Pero que aún así parece un tirillas. Y con el emoji de la cara tapado. Y si es tan guapo. ¿Pa' qué se te va la cara? Pregunto, no sé yo. En mi inconsciencia. Es ridículo todo, tío. ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, ¿de correr? Pues muy bien. Siete kilómetros. Muy bien, mamá. Joder. ¿Eh? Pero sigues estando pelota, ¿eh? No, que está muy bien. Que sí, que me alegro. ¿Qué quieres que te diga? Ay, ¿por qué es así con tu madre? No, pero si yo la quiero. Pero es que está redonda. ¿Ves? Como yo me hice. Pues de verdad. Acabas de hablar del país y demás. De la gente de Second Life. Venga y se lo dice con tu madre. Que va. Que sí, porque yo soy una mierda también. Pero yo lo reconozco. Yo no me pongo carteles. Ah, sí, la hostia. Sí, la hostia. Y luego, es que... ¿Y ese perro? O sea... O sea, es que el Ichu... Es que dice... Es que dice, es que tiene un keko anime. ¿Pero saben que hay kekos anime bonitos o no lo saben? Pregunto. Porque puedes tener una cara mía y no dar puto cringe. O sea, es que da cringe mirarle. Parece de broma, tío. Parece de broma. Sí, él, con su keko anime, con sus espadas, su ropa oscura, su cara mes de expresión pícara y su pelo prim. Es él, el que se ríe como ningún otro y te contagia. El irónico, el de las voces cachondas. El astronauta, el friki, el raro. El que me enseña nuevos mundos y me lleva agarrada para que no me pierda. El que me quema cuando habla. Explota cuando siente y siempre amaina. Bueno, amaina poquito, pero bueno, vale, sí. Y cuando amaina ves como brilla en el espacio, ¿por qué él es mi estrella en este metaverso? Cuando algo se rompe, se arregla, así se puede. La canción siempre fue por a ti. Una mierda de canción de... Bueno, es que... O sea, yo lo siento, pero esa señora me parece muy patética. Me parecen patéticos los dos. Y es que cómo quieren que no les odie cuando intento ignorarlos, pero me siguen tirando mierda. Es que no lo entiendo, o sea... Marida monógama, feliz y mucho. Sí, monógama en SL y también en RL. O sea, un marido en cada. Es que... Es que de gente. En serio. A ver, no hay tema si queréis. Que la chimie está baneada por cantar. De aquí. Seguro que está baneada por grabar, no por cantar. A mí me da igual. Me parece una idiota. Esa chavala también. A ver, la cinta. No tiene sentido aquí nada. Es que no te doy, Alice. Me ven a una tienda a coger cosas porque a mí me aburre estar aquí parada hablando gilipolleces. Y... Pues luego si eso venga, nos vemos en otro sitio. Venga, hasta luego. A verlo. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. He visto a tu amiga Selene Manga en ayuda virtual. ¿Me has entendido? ¿Qué ha faltado? 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 No sé, yo cuando empecé hace tres años, en noviembre, seguía esto igual de petao y hace dos años también había más o menos gente, pero de un tiempo hasta aparte, es que ya, es que no hay nadie, o sea, es que no hay gente. Tú dices, hace tres años. ¿Eh? No hay latino. Hace tres años. Hace tres años, empecé ahí, hace tres, o sea, yo cuando empecé hace tres años, ese L era normal, entre comillas, pero bueno, es que, yo creo que te lo puedo... Pues te di una ayuda. A ti se te oye bajo y a la otra alto, pues no me entero de nada. ¿Aquí a mí? No, a la otra Lola. Tía Lola, a ti se te oye. Pues a ti, tía, es una ironía, pues claro que se te oye alto. Bájame 30. Ya, sí, ya te acabo de bajar y he subido a Salanga, porque si no, no me entero de nada. El caso es que hace cinco o seis años esto estaba muchísimo más petado, no, ya seguramente estaba, que te lo diga. Esto estaba el triple de la... Ya, sí, ya lo sé. Y la... Y la gente estaba llenitos de españoles de todo y los baneos estaban, pero eran tan tontos. Los tramas eran tanto. La gente era ese escandalizado, por ejemplo, cuando le tiraba un zinc. Era en plan, me han tirado así, pues ya estaba, ya se volverá a levantar. Ya, oye, no se me ve nada, vosotros me veis, solo me ve el collar. ¿Cómo? Que solo me veo el collar, ¿me veis o no? Yo te veo. Vale. No, no me dejaron daño. No, 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 no. No, 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 no. Yo no estoy por... No, 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 no. No sé ni quién es, la conocí ayer y me pareció un poquito lenta, pero bueno, la mayoría de la gente me pareció lenta, lenta, pero que no pasa nada. O sea, que la misma era buena gente, pero ahorita el mundo es un poco lento, demente, lo que pasa es que si yo no te conozco de nada y tú me dices algo, o sea, tú sumes que yo lo sé, pero no puedo saberlo, si yo no te conozco. Vale, vale, que yo me arrojado, pero ves que hablas así despacito, eres despacito, eres así, no pasa nada como es, pero que... A ver, no es, a ver, es que hay una diferencia, yo soy hiperactivo y sé lo que te refieres, no es lo mismo, que la chica sea relajada no significa que sea tonta, no es cierto. Pero si yo no estoy diciendo que sea tonta, yo dije, bueno, que da igual, venga, vale, que sí, lo que digáis. A ver, porque sí, porque a ver, yo ayer estaba con otra cuenta que me acababa de hacer y estaba diciendo, alguien tiene una cuenta de más de 30 días que me pueda dejar, y ella dijo, ¿y para qué quieres una cuenta de 30 días? Y ya la había explicado dos o tres veces antes, y ya es que me enervó ese comentario, y aparte... Perdona, cariño, pero yo no había ayudado cuando te había citado. Vale, bueno, que da igual. Estaba escondido con otras dos personas, no conmigo. Vale, ya está, ya está, sí, nada. No pasa nada, no pasa nada, pero eso es una resolución. El problema, Liz, lo tienes porque tienes que decir todo lo que pasa, pero hasta lo que no es importante. Ya, sí, sí, es verdad, puede ser que no sintetice, no lo niego, pero vamos, que... Estaba en ser tijera, pero tienes que reservarte algunas cosas para ti. Ya, eso sí que llevas razón. Ahí te voy a dar razón, me parece que no. Pero vamos, que ayer fue un show. Porque es que no iba con ellos la conversación y se metieron, tío, fue como... Ay, pero ¿por qué decís que os parece ridículo? No sé, tío, o sea, a mí SL me parece ridículo. Y entro porque me aburro, pero me parece ridículo. La gente que busca pareja aquí, pues tengo derecho a expresarlo. ¿Tú te enfada? ¿Vale? No sé, tío, no entiendo la sociedad. Creo que no puedo formar parte de esto. No, sinceramente, es que me va a sudar. Porque sale de una cama así chica, yo lo veo perfecto, me parece saludable. O sea, a mí me parece guay, pero si tú te estás a gusto con tu relación, no te metes en la conversación de otra persona para decir que estás ofendido. Es lo que yo pienso, vaya, no sé, lo mismo estoy equivocada. Yo prefiero tocarme el nabo aquí que fuera, ¿eh? Pues a mí me da igual. A mí me da igual, yo a veces me pajeo aquí, otras por teléfono, otras yo sola. Oye, va variando. Pues surja, ¿no? Un poco de eso. ¡Vítame! Unas por Huesca, otras por teléfono, otras... Basta, lo que está rico, ¿eh? La cosa es que no es aguchito, ¿sabes? A verdad no le basta con lo que le doy. Pero bueno, que da igual, que a mí, lo siento, pero dicho y gas me seguirán pareciendo ridículos hasta el último de sus días. Es más, he soñado con ellos, o sea, fíjate, si me han rollado que he soñado con ellos, bueno, era un sueño que estaba medio despierta, pero en mi sueño decía al final, mira, yo a la gas tampoco la odio tanto, simplemente le daría una bofetada amplia, tía, que tienes una edad, deja de hacer el payaso y deja de rayarte. Pero al hecho es en plan que me da tanto asco que le retorcería el pescuezo. Pero eso es lo que he soñado, es muy subconsciente, es lo que de verdad me gustaría hacer. Y ya está, ya... Podéis decir para qué. Odio, tío. Ya me he soltado. Pero por... no sé, es que fue absurdo todo. ¿Quieres leerla? Diveresa, odio, por dios. Diveresa, odio. Pero si es que... pero si ella también me tiene odio a mí... La Lola... o sea, la Lola, perdón, que ya me mezclo. La gas... Que me muteó y luego vino a... ¡Hija de puta! Me muteó y luego... ¡Que dejéis de levantarme las tetas a la llave, coño! Estoy ahí tapándola, que tiene frío todo el rato, tío. Mira, toma la nota por si me quieres reportar tú también, por copiar IM. Se acabó en tus muertos, Liz. Qué linda comparación, desgraciada. Que lo he dicho sin querer, lo de Lola no ha sido aposta. Pero a ver, a ti también te cae mal la gas, entonces. ¿Y qué? Ni sé quién me decís. Lola. Lola. ¿Por qué tanto odio gas? ¿Por qué tanto odio? Lola, tengo una cosa que decirte, tía. Lola. Que te ama. Sí, pone la polla. Ah, no, perdón. No debería decir eso. Pero Lola... ¿Lola no estaba con el runy o le gustaba el runy, tío? Yo voy aquí... Me voy de aquí una semana y me pierdo. Bueno, me meto ahí. A mí me parece muy triste que estés casado, en RL, tengas pareja... Pero que conste que no es machismo, que lo opino tanto de tías como de tíos. Me parece muy triste que tengas una relación en RL y vengas aquí a tener otra porque esa te aburre. Y que encima la que decías tener aquí sea más patética aún que la de RL. Eso es lo que pienso, ya lo he dicho. Y va... Pero vamos a ver. No se hace cuenta de que en el mundo libre, la mayoría de la gente no sabe ni entiende lo que quiere. Entonces, muchas veces, muchas personas... Se ven en una relación en RL, que a lo mejor la disfrutan, la quieren, tal... Pero en algunos momentos, pues, piensan o llegan a pensar que están aburridos o se sienten solos por lo que sea, porque su marido trabaja, porque su marido viaja, por muchas cosas, infinidades de posibilidades. Y a lo mejor, pues, a la hora de masturbarse de esa mujer, pues lo que quieran es un poco de cariño en el asunto, ¿no entiendes? Sí, 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 sí. Y lo buscan aquí, porque es la forma de no ser... No, ya no sé. Sí, te entiendo, te entiendo, pero que no. ¡Eh! Pero me parece que tiene pareja. No, no sé por eso. No, a mí me parece bien, pero también hay que entender que no todo el mundo... No todo el mundo entra en serie a pajearse, va a buscar pareja y también es lícit. Tú puedes entrar aquí y yo tampoco entro con la intención de trolear. Yo entro con la intención de hablar con gente y ya está, porque me apetece relacionarme. Que te puede salir una pareja, vale, pero no tiene por qué. A ver, que claramente buscarlo o no buscarlo, eso es cosa de cada uno. El que quiera buscarlo, pues es porque obviamente está buscando eso. Es como el que va a pillar marihuana, pues va a pillar marihuana porque está buscando fumarse un porro. No es mal, ¿me entiendes? ¿Por qué lo hace? Pues bueno, porque lo hace, porque le gusta, porque lo quiere. El que los demás no están de acuerdo o lo vean bien, eso es cosa muy subjetiva. No, si lleva razón, cada uno con su vida lo que quiere. No tiene mucho fondo, ¿sabes?, la conversación en ese sentido. Sí, sí, sí. No, pero vamos, que a mí Itzu me cae de mal de antes y él lo sabe o lo debería saber. Y encima sigue con provocaciones. Y la otra, pues me parece, desde que la he conocido, me parece que es falsa y ya está. No voy a cambiar de opinión, pero bueno, que ya me cae. Estoy muy pesada con ese tema. No te lo he tenido que decir, ¿eh? Eso es un nivel más, Pati. Sí, sí, sí. Oye, la B clause está casada en DRL. Tiene una hija y todo La otra dice que no es importante Y ni se lo sabe Claro que está casada Lo sabe todo el mundo Por eso la critican tanto Si es un secreto a voces Pero a ver Es que yo no la critico porque sea mujer A mí me parece mal que lo haga un tío también A mí me parece que está mal Indiferente Y ya no es que entren a CL Sino que a lo mejor yo que se tenga a los niños en casa Y no sé Que sí que cada uno hace con su vida lo que quiere Pero como yo hago con mi vida lo que quiero Digo las opiniones que quiero Y ya está ¿Sabes con qué flipo? Con una pareja de RL que entra así con live Cada uno por su lado y polla de gusto Ah sí, pero eso no es solo una Hay muchos así Bueno, eso todavía lo entiendo O sea, si los dos no tienen apalabrao Y los dos lo hacen Pues mira, ole por ellos ¿Sabes? Pero que uno lo haga a espaldas del otro O que lo sepa, lo sepa a medias No sé, no sé, no sé, no sé Que es que yo tengo otro concepto del amor y de la vida, tío Tengo otro concepto, ¿sabes? Es igual, yo te entiendo ahí, Liz Yo estoy totalmente de acuerdo No sé, será porque lo que yo he vivido en mi vida Con mi familia Con la gente que he conocido Que considero que es amor de verdad Pues no se haría en eso Es que a mí, a mí me llena muchísimo más estar solo con una persona Pero claramente que no Y fortalecer la relación con esa persona Que estar un rato con una y otro rato con otra Y otro rato con otra Que es lo que hace aquí gente de Second Life Yo por ejemplo un día conocí a un tío Que me dijo Ay, me gusta tu avatar ¿Harías de buen partner? Y digo, perdona, pero no tienes partner ya Dice, sí, pero te lo puedo dar en otra cuenta Digo, ay, en RL también tienes novia Me dice, claro Digo, o sea, que vas a tener partners O sea, es como, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? O sea, a mí esas cosas Pues es que no me tienen lógica Y aparte que el tío no me molaba para nada O sea, no fue en plan celos En plan, te quiero solo para mí No, es que le vi, no me interesaba Y encima el tío tuvo la cara de decirme esto Que la abrí yo yeme Porque estaba aburrida Pero es que yo abro yeme para hablar Y la gente aquí cuando abres yeme Piensan que abres yeme porque Quieres ligar ¿Eh? Alex 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 El me aparece aquí, el me aparece aquí ¿Quién? Me darles una buena foto de su lado ¡Despierta, mierda! Un hermoso recompensa para una tarea bien realizada ¡Qué bonito te veo! Sí, no sé, yo sé jugando a un juego así de fondo ¡Espioso! ¿Viste que pelo más chulo tengo? ¿Puedes ir a la bañera y ahogarme ahí? ¿Me puedes ahogar con mi polla? ¡Hay un cierre! ¡No! ¿Vos porque te querés caer con mi perra, hijo de puta? ¡Despierta, mierda! ¡Puño que lagazo, no! ¡¿No te veo qué?! ¡No te veo qué! ¡Lagazo! ¡Ah! ¿Quién es Alex? Ah, este chico Alex, es un buen chico No ha matado a nadie Que yo sepa Me ha dicho tu amiga Selene Manga que te ha visto En Ayude y que te has tirado para acá Sin decir, Ana ¿La puedo dar TP o estáis peleados o algo? No me entero de nada Ah, ya la sabes tú tú bien Me parece que estás conmigo aquí, ¿verdad? ¿El qué? Nada de esto tú bien, me siento que te estabas conmigo aquí He dicho que estás aquí Y que estamos aquí más gente Eres una loca chancla ¿Por qué? Y si yo no quiero ahora que os haya que estoy aquí Ah, porque estás huyendo de ella Vale, perdón No, no, es por eso Pero es un ejemplo, ¿me entiendes? Pero que aquí todo el mundo es boca chancla O sea, me vas a poner a mí defectos Cuando tú eres amigo de Ichu Que es el primer boca chancla No te estoy diciendo que has hecho una cosa más Ya está Si, oye, quieres desviar el tema a Ichu Pues mira No, no, no es que lo quiera desviar Simplemente que pienso que claro Que hago cosas mal Igual que todo el mundo, joder Es que si no se puede hablar de nada O sea, si estar en un sitio público Es estar en un sitio Que no se puede decir que estás aquí Pues no sé O sea, es que no sé Si estuviéramos en casa de alguien Entiendo que no lo pueda decir Pero si estamos en un sitio público Pues... O sea, además No sé Si es que Si es que tampoco nos vamos a llevar bien del todo Tú y yo nunca O sea, no sé A lo mejor es porque no llevo hace 10 años Que no lo entiendo Lo he dicho por ti No me estoy diciendo de nada Simplemente no No sé Es que a mí me parece irrelevante O sea, es como si entra ahora mismo Cocoro Y le digo a Cocoro Mira, pues estamos aquí, ¿sabes? ¿Por qué se lo dices? Pues porque sí Está aburrido todo, tío Mi madre que dice que viene de una moratón Y encima le digo Joder, pues si está corta Igual Que un poco asco yo, ¿no? Pero es que es verdad Me lo dice Es que es realmente Es una puta mierda Ya Pero es que es redondida, tío Si yo la quiero No, pero yo lo que quiero hacer Es mostrar ese esfuerzo ¿Sabes? Pero a ver Si hace más cosas Venga, lleva razón Voy a darle un abrazo Hola, ¿quiere muy pesada? ¿Venga, a ver? No me... Ahora, amiga Lola ¿Por qué? La pregunta No te pongo a hacer No te pongo a hacer O sea Me voy a darle lencería Y yo hago una buena foto Y yo hago una buena foto Es una que le hable No me contesta Mongolo ¿A quién le estás hablando? A Alex Tú lo has dicho Es mongolón Te parece a Tiki Pues claro Le estoy diciendo Que me voy a poner El tattoo que hizo Que me voy a coger Una lencería Una Porsche De tomar unas fotos Y ni para Mandarme a tomar por culo ¿Sabes? ¿Qué quieres? ¿Ponerte una lencería? Oye, me equivoco Te da ilusión, ¿no? Ponerte una lencería Ponerte ahí Todo sexy ¿Para lo que? Esta es loca Es para mostrar Una pose, mi amor Una pose De un tatuaje De seco largo ¿Qué es esta mamora que eres? Yo no sé mamarla ¿Qué te pasa? Es que estás hoy Y vamos No te pongo Ni de media No, porque Llevo unos días trabajando ¿Sabes? Así me puedes chupar El culo un ratito No te he chupado El culo, mi amor Y el fuerte me he mandado A dormir Pero como no estoy ahí Me acuesta Hasta tu sola Tía No, ni fuerza tengo para eso ¿Sabes? No sé Tírate al colchón Ahí O pescado ¿Sabes? Me vine a tirar ¿Sabes? Porque estaba demorando mucho En llenarte la bañera En plan que Me quería meter de coño En la bañera Me ha dicho que se ha hecho Siete kilómetros ¿Te he estado en regreso? Tía, prepárame un bañito Esta, luego a mí también Preparame un bañito Con jabones y esas cosas ¿De qué trabajas, Adán? ¿Qué? Me tiro pedos en la bañera ¿Me tiro pedos en la bañera? Para que te hagan burbujas ¿Pero de qué trabajo, Adán? ¿De qué? Sí ¿Curiosidad? No sé, camarero ¿De qué? De llenar De llenar De llenar De llenar Legalmente estoy en paro Ah, legalmente ¿Y en negro de qué trabajas? ¿Pasando droga? No, venga, en serio Más o menos Ah, bueno, pues bien A mí me pareció bien Mientras te ganes la vida, tío Yo no critico nada Me parece estupendo Cabrón, a lo que quiera Nada, nada, en serio No, sí No, sí Eso Es justo, ¿no? Para tal Tengo mes Yo ahora mismo no hago nada Tengo un crédito del banco Que me ha llegado una tarjeta Con un crédito Y pues cuando no tenga Para pagarla Trabajaré Sin más Es en mi plan Pero hasta enero O así No creo que trabaje No tengo ganas Tío Y ni es el José Que me desbloquea Y no es Vaya basura De música Para maricones ¿No? Es que tú Mira esta música Que escucha, tío ¿Cómo puede ser? Qué asco Bro, ¿quién escucha Esa música De mierda? Jódete Bueno, vale Ya lo quito Perdón Es una basura O sea Y pone una carita Con una carita triste Esa boca Que me provoca Padre, que goto Es que ni siquiera No sé Ya lo quito Si ya lo quito Si es que es por ver Ah, vale Ya entiendo Por qué pone esto Porque le gusta Una chica Que a su vez Está con otro Y él pues es Labios compartidos Pobrecito Pobrecito José Que siempre le pasa Toda la mierda De la vida En fin Bueno Cada uno tiene su evolución También me enamoré De la vida Yo también Yo ya he estado No yo virtual Es broma O sea, no Pero Es que No sé No sé Yo No sé No sé Dejo el tema Porque no A ver si no me iba a dejar A comprar tabaco Que es lo más Lo más No sé Lo más útil Que se me ocurre Ahora mismo De hacer con mi vida ¿Sabes? Pero tal cual Lo mismo que doy Para alguien Luego para darme una vuelta Aunque sea con algún junkie del barrio Me estoy askeando otra vez De la vida Te lo juro Que antes Yo me pasaba Siempre Me lo pasaba Siempre bien en internet O sea Siempre había algún juego Al que jugar Siempre había gente Pasaban cosas Pero es que ahora Esto está como muerto ¿Qué le pasa a la gente? Está muerta Si es que Hasta me río con Dani Del aburrimiento que tengo Que me río De que se pongo insultar Continúa Leon's thought Ya, pero yo no sé ¿Qué pasó con Pedro? Si se acercaron bien o no A mí me parece Que se pasó un poco Con el Pedro Pero es que Yo creo que todos Nos estábamos riendo Por parte de los dos De las cosas que se decían No sé A ti te dice De todo Lola Y le ríen la gracia Tía O sea No sé Pero bueno No sé Yo creo Es tu manera Porque yo sé Cómo viene la mano Ya, ya lo sé Es tu manera De lidiar con las cosas Que en vez de enfadarte Pues dices Pues venga Lo que tú digas Así es mejor Pero no sé Venga Hay gente con la que me enfada Muchísimo De darle un puñetazo A la ingles Oye Yo creo que lo que te pasa Con Dani Es que aunque te insulte Te hace gracia Porque a mí También me ha pasado Alguna vez Y que te mola un poco ¿Cómo que me hace gracia? O sea No Ya Nada Cero ¿No? Te aseguro Y entonces ¿Por qué no le muteas Sin más? Tía Yo le mutearía Si fuera tú O sea Haz lo que quieras Yo lo tengo muteado Pero en el Lumilla no En el Lumilla En el que muteas a alguien En el Pines Por ejemplo En el Lumilla Lo tienes desmuteado ¿Y no puedes bloquearlo En el Lumilla también? No Bueno, bueno Ok Yo tampoco sé Cómo funciona el Lumilla Porque yo lo usaba Pero no La voz no la usaba Mucho nunca Si nunca la he usado Labios divididos Hostia Me va a pegar una canción De mierda Tío Qué asco de vida Labios compartidos Ojalá conocer a alguien En vida real Que no me diera Puto asco Ah, bueno Creo que tengo un colega Estoy por llamar a Liru A ver si se toma algo Ahí, tío Y una cerveza Loto Mira, me bajo las marcas Por ti, nene No sé cuánto No, no soy su tipo Nos tenemos frienzones Mutuamente No me gusta él a mí Y yo a él Pero la gente Piensa que tenemos algo Como nos ven por ahí juntos No sé Mazo básico todo Está igual de loco que tú Está por el estilo No te creas Trabaja y eso, ¿no? Porque, bueno Está enchufado donde su padre Pero bueno Da el callo ahí Todos los días Y los fines de semana Se pilla unos pedos Que o se queda inconsciente O rompe el coche O se mata con alguien Es verdad Se pegó con uno Y le ha dejado de hablar Todo el mundo Porque le pillaron En un pie En serio Le pillaron en el baño Y le hicieron No, huele esa mierda No sé qué Y era que te mato Y se pegó Está súper loco A mí me lo contó Yo no estaba ese día Pero salí con él Al día siguiente Por ahí Y me ha hecho gente Que antes se saludaba Ahora le miraban y ya Y no puedo Por eso yo cojo Me la meto rápido Y le digo Me ha encantado Oye Liz ¿No ves de las mujeres O sea Del tipo de personas Que se te va por la calle Y vas saludando así En buen plan ¿Verdad? Sí Hola, hola Hola, me llamo Hola, me llamo Hola, hola Hola No, no No así No seas idiota Yo salgo a la gente Yo salgo a la gente que conozco Pero yo soy un poco maja Sí, o sea Yo a la gente que conozco Le digo Hola Pero es que hay gente Que sin conocerles demasiado Ellos me tienen entre ceja y ceja Y no me quieren saludar Digo Pues nada Pues peor para ellos ¿Sabes? Que tampoco me Tampoco me quita la vida Pero Gente que se cree guay Lo que me mola de mi colega este Es que Pensamos muy parecido En ese sentido ¿Sabes? En plan De la gente que va Como de que son Especiales Y no son para tanto ¿Sabes? Esas mierdas Ok 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 Hay un tío De un bar Por ejemplo Que yo le fui a saludar Pues yo que sé Porque iba siempre a su bar Estaba aliado Con una chavala Que yo conocía Que era colega De otros colegas Y tal y cual Y cuando le fui a saludar Fue en plan de No, no te saludo Porque no te conozco Pues tío Me estoy presentando Ten la decencia De decir Mira, me llamo tal ¿Qué tal? No Se me alejó Cuando le fui a darle un beso Si yo voy a retrasado ¿No? Y estaba ese De pavo En la fiesta También Y me dijo Que Pues eso Que es el típico tonto Que va con el anillo Gordo en el dedo Como dicen los Los Lendakari Muertos Es un grupo de aquí Explícame que creo que no Ustedes cuando dicen El anillo Gordo en el dedo ¿El qué? ¿Tú te vayas en el sentido Gordo en el dedo? ¿A qué se refiere a ustedes cuando dicen El anillo Gordo en el dedo? No lo traigo Pero Es tonto Ese pago Sin más No sé Buenas Tienes que hacerse del micro Es porque me morí Y ahogada En la bañera Con mi polla Ahogaste ¿Estás todo el día Lola? ¿O cuando te cobras polla? No me gusta el milipollina Amigo mío Uh-huh ¿Tú que lo viste no? Cariño Tío, que le canso En los próximos días El 12 se acaba La season del LOL El 19 tengo psiquiatra El 19 tengo psiquiatra Sí, sí, real, real El 13 tendría que ir a recoger Una cosa con un juicio Pero no voy Porque me da pereza El 19 No, el 22 O el 20 Tengo que denorar Contra al José Que le denuncié Por acosador loco Y así no Pobre José El 19 viene Si me soplas la vela Porque es mi cumpleaños Esto cumple ¿Cuántos haces? ¿32? ¿O 33? Yo te soplo el 38 ¿Y tú cumples? ¿32? Me vale Eres joven Venga va Yo tengo 31 En febrero Hago 32 Soy acuario Como Salanca No te acuerdas de eso Porque yo los signos Me importan mucho Es mi manera De identificar a la gente ¿Sabes? Por ejemplo Los pistis Me parece que son personas Muy despiertas Porque son más listos Que los acuarios Pero por una parte Como son tan listos Tienen algo de capullos A veces ¿Sabes? Que core es piscis Y a mi me parece Una persona muy iluminada Pero a veces Un poco cabrona También ¿Sabes? No me gustan los escorpios Me parecen gente chunga Pero tú eres buena gente No pareces muy escorpio ¿Qué pasa? ¿Dónde quedan? ¿Mito? Chunga ¿A qué te refieres con chunga? Pues los escorpios Mira Los signos Los entiendes con el nombre O sea Por ejemplo Scorpio Es como que tiene una guija Que les gusta meter mierda A veces Y a mi no me da la sensación De que tú metas mierda O a mí no se va No adreves Pero como a veces Vas con lo que ha dicho Un oído O sea A mi no me hacen Pero tienes un carácter fuerte ¿Sabes? Como que te gusta pelear Y tal Eso sí que es propio de Scorpio También No me hagas contigo Si estás bien conmigo Yo estoy bien contigo Si tú me tiras mierda Yo me voy a mandar tomar por culo Y comerás mierda un año Simple Sí Exacto Exacto En ese aspecto Soy como tú también ¿Sabes?